que raro loco, que onda ah, pensé que no iba a haber nadie, loco se me olvidaron de mi, son 4 personas por lo menos a ver, esto está cerrado che, se me escucha, aló confirmen por favor rápido si se me escucha porque... en Instagram no andaba se escucha, se escucha, fuerte y claro vamos, o sea que es el problema de Instagram me cago en Instagram, el que es de Facebook funciona mal no sé si estuvieron viendo las historias de Instagram wow, miren que lindo sol, ahí se los muestro después lo que... ah, ya hay una tienda una tienda, un minimarket, una estación de servicio como se llama el jugador de fútbol en Croacia, hay muchos chicos acá con la camiseta de Croacia hello me dijo Poc Poc es sola, me parece Modric, ah, ya ves algo así lo tenía en mi cabeza Modric cuando lo ve a uno le voy a decir Bessi digo Modric a ver, bueno no sé si estuvieron en Instagram viendo las historias llevo un tiempo ahí tratando de llegar a Italia este directo no va a quedar guardado porque es improvisado y nada que ver con los videos que estoy subiendo y bueno no quiero marearlos tampoco ya saben si quieren saber dónde estoy qué estoy haciendo Instagram o Facebook es la solución a ver bueno a ver hay que puta madre casi me caigo culiao como me voy a poner el tapabrón ahí se hace re calentado voy a poner eso ahí en el medio culiao eh fueron 7 o water store ah ok ah bueno ahí hay una cosa más grande eh bueno eh ok si me temré una cerveza pero pero no es mi culpa que haya esa cosa ahí en el medio de la entrada boludo como va a haber eso en el medio de la entrada a ver bueno me voy a ir a esta tienda para comprar agua porque me quedan como tengo como varias horas de tren miren el solcito ahí atrás bueno a ver vamos a atardecer ay ya manejar con una mano es muy complicado a ver a ver a ver bueno acá está la nave la navecita que la empecé a nombrar así por la pequeña nave aprovechen que estoy de modo fácil a ver a ver a ver si me dejan entrar con la cámara para que no me saque el casco siempre me pasa lo mismo nunca me saco el casco por cierto estoy en Croacia acabo de llegar hace un ratito ya está dolarizado iba a decir ya está euroizado bueno ya tienen euro debe estar todo un poco más caro igual siguen teniendo como hey bueno vi en la estación bien donde me tomé la cerveza que tenían los dos precios a ver voy a mostrar yo necesito agua nomás por acá será no ok a ver qué tenemos acá cervecita ya nomás por favor el agua eso es lo que les decía ve tienen en dos precios el euro y la cuna creo que era acá cambió la moneda hace poquito tiempo esa agua agüita agüita creo que es esto bueno bueno y para comer nada ya fue un maní tengo el más bueno esto no me interesa como pueden ver los supermercados son lo más normal del mundo choc chocolete 2 pesos 2 pesos ¿Cuánto? 3 pesos No entendi nada Ehh Ehh EUR Gracias Gracias Ok, ahora les explico lo que pasó Se llenó de humo la ciudad boludo A ver, acá está A ver, yo no sé, yo le dije cuánto es Ya no sé si le hablé en inglés o en español Así que No le entendí lo que me respondió Y le mostré así todas las monedas que tengo Y claro, acá las monedas que tengo son De Turquía, de Georgia Y bueno, de acá de EURO Che, me están Escribiendo o no, porque Ah, sí, acá, acá Tobardanse Significa Buenos días, buenas tardes En una horita Más o menos Tengo el tren Hacia la capital Hacia Sagred Y creo que Tengo que hacer transbordo Como a las 12 de la noche tal vez O a las 3 de la mañana O a las 5 Tengo 3 opiniones O sea, en Google dice a las 3 de la mañana Pero también otra Otra seguidora me dijo que buscó en internet Y decía a las 12 Si no me entendí mal Y después El del Acá, el que trabaja acá El de tren Me dice 5 Más o menos Tenía cara de no saber mucho tampoco Voy a tomar agua porque si no El alcohol me va a hacer mal Hace poco dejaron No sé si siguen usando cunas la verdad Acá me pregunta Facundo Hace poco dejaron de usar las cunas croatas O se sigue usando Quién sabe Mirá, acá los precios siguen teniendo los dos Para mí que esto empezó recién en diciembre Es algo nuevo Para mí deberían de seguir aceptando hasta que Por lo menos un año Bueno, a dónde meto esto ahora, boludo Voy a meter acá Uy, se me cae el celular Puta que ya Que bueno ver, salud de Concordia Entre Ríos, Argentina Hay otro más de De ahí Bueno, salud de Salta Bueno, perdón que no estaba leyendo Me voy a poner el casco 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 Vamos a tratar de manejar con una mano No tengo cómo sostener el celular A ver Les voy a ir mostrando la City y el salcito hermoso que hay Esperen, eh Esperen, eh Esperen que está la poli ahí Igual ni pelota la poli, sí Son... Retranca Mirá que loco Parece el... Espera, no puedo hacer zoom Ahí está Parece el... Jajaja ¿Vieron? En realidad es el sol No es una lámpara, boludo Jajaja Que justo quedó ahí enganchado eso Me encantó Bueno Vamos a darle Está un poco un piquete A ver, creo que era acá Acá En esta a la izquierda Te lleva a la estación de trenes Miren que loco esto, ¿no? Eh... Bueno, acá no lo entiendo mucho Te deja dorada a la izquierda Pero a ellos va a avanzar Entonces... Hay que medio apurarse Esta es la iglesia que mostré En las historias de hoy Y justo alguien me respondió la historia Esta que hice Mostrando la iglesia esta Y mostrando las casitas estas de acá Todas estas casitas Y puso... Eh, me hace acordar Argentina Y... Menos mal que yo no dije que me hacía acordar Argentina Porque a mí también Y justamente el video que... Que yo subí A Youtube El mes pasado, me acuerdo Hace dos meses, ya me acuerdo Hablo de esos De que este país me hizo acordar mucho Argentina Toda esta zona Todo... Todo... El pastito verde El pastito verde Ayer... En... En Instagram Se sumó mucha gente Más gente de acá 70 personas No sé que hora es en Argentina O en sus países Lo que pasa es que es muy temprano Me entró... ¡Ah! Está lleno de bichos 10 y... 10 y... Bueno... 7 y 20 Acá creo que también No... Acá son... En España 8... Ay... 7... Empecé con una hora menos Porque... En Turquía Era una hora más 2 y... 2 y... 2 y 20... De la tarde en Argentina Está tan recién pasada la vida Estás lleno de bichos por acá ¿Se me escucha por el viento? Se me escucha igual por el viento ¿Se me escucha igual? bueno yo ahora estoy llegando a la estación de trenes tengo el tren debe ser como a las 8 no hay oficina para comprar el ticket acá se compra adentro del tren y también el pasaje de la bici tengo hasta varias horas a la capital creo que los trenes van parando muy seguido y muy lento para recibir una donación de sí creo que fueron 600 pesos argentinos muchas gracias no pude ver todavía porque tengo una mano así todavía no tengo recuerden que tomé una cervecita ahora cuando paro reviso me pasó el bicho por la nariz una ganchita de puta estamos acá llegando a la estación de tren carajo mierda qué me pasó uy 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 bajé con una mano los escaleros el escalón ah mierda nada bueno ya ya llegamos hace mucho zoom la aplicación esta de youtube para hacer directo diferente que en instagram bueno miren ahí el fondo el sol bueno bueno cuánto me falta para llegar a italia me pregunta Gaby y yo creo que mañana llego dependiendo qué tan fácil que tan fácil sea llegar en los horarios que salen los trenes hacia las fronteras porque ahora el recorrido es llegar a Zagreb que es la capital de acá de croacia tengo que pedalear unos no me tomo otro tren me parece hasta la frontera pedalea otros tres kilómetros hacia otra estación de tren otro pueblo y de ahí me tomaría el tren hacia la capital de eslovenia y de eslovenia puede que haya un tren hacia trieste pero me parece que hay que hacer escalas o algo así y después tengo que ir a milano y después tengo que ir a ventimilia que ahí yo me quedo en ventimilia así que si alguien anda por esa zona en ventimilia quiere pasar bueno ahí voy a estar un tiempito cuantos bichos el mejor sol y la mejor puesta del sol en la costa del adriático croata la verdad que se disfruta mucho todo esto estos aterreceres acá incluso a ver yo también vi he visto unos soles zarpados en en turquía pero si todo el acá el el mediterráneo hay mosquitos y se les escucha se escuchan los mosquitos como se llama donde estoy ahora mira acá les muestro tovarnik mira ahí hay un cosito ahí de no filmar pero estando afuera no pasa nada por cierto yo estoy en croacia y hace poquito se unió al espacio schengen me parece que ya era la unión europea ahí se puede ver la bandera de croacia y la bandera de la unión europea debería estar estudiando pero tu vivo ganó jajaja saludo candela suerte en los exámenes salud a mí acá me llegó gbp 10 gbp no dice de quién copadísimo uno gracias por los 10 decime dónde sos recuerden que pueden mandar un mensaje a isamar castillo alcántara ella fue en la que donó 3 con 50 muchas gracias a ver a copadísimo gbp 1 con 50 también se te viene se pudiste descansar no me canse nada todavía ahora voy a italia justamente a eso a descansar no sé si ustedes los que están acá saben hasta dónde llegué se ve medio torcido esa es la bandera del escudo de croacia pero justamente ahora eso ahora lo que voy a dedicarme es a descansar en vez de sacar el pasaporte europeo y de la nacionalidad no tener más problemas con tener que salir a cada rato y si puedo hacer algún laburo mejor para ganar dinero y con ese dinero que gane me voy para gracias para hacer la segunda etapa porque yo acá no he subido mucho contenido pero ustedes pueden ver todo lo que he viajado allá en instagram o en facebook y en tiktok bueno no estaba usándolo pero cuando lo quise empezar a usar se había cerrado la cuenta así que no la podía abrir y recién la pude abrir antes de ayer vas para eslovenia si ahora la cruzo pero estaré un día no más solo arriba del tren eslovenia es un país re zarpado está lleno de bosques mucho verde o sea hermoso loco hay mucha naturaleza ahí no cuando yo pasé de Serbia de este país a eslovenia fue un contraste muy loco me voy a sentar más fácil a ver saludos a todos los latinos desde Mogui das Cruces Brasil queriendo verte si quieres hacía rato que no te veía saludos de Tandil Buenos Aires como Juan que hace rato que no me ves estoy subiendo cosas a instagram todos los días tienen que seguirme allá tienen que ahí poner ese kirchiknone y van a verme todos los días re empezado el tipo todos los días pero ahí estoy todos los días por fin apareciste por eso los que piensan que estoy desaparecido estoy desaparecido de youtube pero sigo vivo como Fernanda pregunta ¿cómo podés obtener pasaporte? pues si tenés algún familiar ya estás con eso se soluciona y mi abuelo mi bisabuelo todos ellos eran de España digo eran porque ya fallecieron todos pero bueno por la ley democrática de ley de nietos se puede hacer y después y el italiano también también por ley democrática pero ese es mi tatarabuelo no sabemos ni dónde nació así que es más fácil sacarlo del español hace mucho calor ahí pues yo estoy yo estoy así en remerita con las típicas ojotas hace rato y está calentito la verdad se siente el calor y cuando creo que cuando andas por Italia se va a sentir más el calor Rivarola Rosendo gracias por los los 20 pesos no me dejas ahorita tu mensaje porque creo que mandaste dos bicicletas René ¿cuánto demora el tren en llegar a Italia una banda y tengo que tomar muchos trenes no es uno solo directo es como debo tomar capaz uno dos tres cuatro cinco cinco trenes más seis capaz Laura Laura dice te escribí en Instagram hace un tiempo pero creo que no te llegan me tenés que escribir todos los días porque si no te engancho cuando estoy conectado los mensajes se pasan por abajo y después Instagram los borro se tienen que estar ahí si son fieles seguidores que los veo ahí y que me están escribiendo siempre yo les respondo ese por Mercado Pago recibí donaciones si recibo recibo donaciones por ahí y mi alias es pedaleando por el mundo pedaleando leando por el mundo y van a ver ahí es más es mejor por ahí por ahora es mejor por ahí que por por YouTube porque por YouTube todavía no puedo retirar la plata pero está bueno los que están donando por acá queda como un ahorro y mejor porque no sé imaginen que en un año pueda retirarlo todo y es como mucha más cantidad que si retirara mes a mes ese respondeo te pone un like casi siempre un capo en lo posible pasa a ver Maxi por ejemplo yo ya él ya conozco su foto de perfil creo que tiene la misma foto en todos lados y veo que está siempre ahí comentando todo y así que es como un amigo muchos de los que me siguen ya es como eh mirá loco y le respondo pero bueno a veces no se puede a todos es muy complicado saludos de Rosario León saludos para allá José saludos al Alderetes Tucumán Argentina María pregunta grande grande S que bueno saber que estás bien te has cruzado con otros viajeros argentinos argentinos no este último tiempo no me he cruzado con europeos estoy tratando de recordar si he cruzado viajeros argentinos pero en hostels mochileros más que nada o gente que viene a hacer work away o voluntario voluntariado pero en bicicleta en la ruta no es es muy difícil eso son cómodas esas gotas para la cantidad que pedalias sí he hecho muchos kilómetros con estas sandalias o gotas como 80 kilómetros hay veces que me lastiman más y hay veces que no por ejemplo ahora llevo mucho tiempo usándolas y creo que ya mi cuerpo se acostumbró pero no tengo problema creo que me lastiman más cuando camino que en bici borrego viajero dice hola ese que evaluación haces de la bici la bici esta nueva que yo tengo es un caño no es una locura esa bici ahora tengo redes cuidadas pero me sigue ayudando o sea me sigue llevando pero la debería de aceitar la debería de de limpiar anoche llovió anoche fue no antes de anoche y claro no tiene aceite entonces se está oxidando un poquito pero bueno después todo joya es un caño me encanta voy a intentar cargarlo al celular alguien me dice la hora acá en Croacia ya pasó media hora de que estoy en directo tremendo no me dice ese te extrañé mucho soy Eva de Casanova mandame un guiño de ojos la bucha madre este coso es de USB-C y esta cosa es de cable normal a ver a ver vamos de vueltas a ver a ver a ver a ver él tiene un guiño que tengo acá lo que pasa está acá llueve tormenta si estaba viendo los granizos que hay en argentina y bola de golf sigue cayendo locura eso te dan por lo que hago pago es más fácil gracias él va muchas gracias los nativos de todos alejandro rafael dice hola ese podrías hacer un resumen de tus últimos meses no te veo de cuando viajaba junto con la chica fue eso hace mucho tiempo ya pasó más de un año una banda a ver últimos meses pues bueno la travesía de ir hasta asia cuando ya tomé la decisión de seguir para áfrica o asia fue en montenegro y de ahí bueno pedale montenegro albania grecia y ahí a turquía y georgia turquía ya es un país que es mitad de europa y cuando cruzas estambul en un canal que hay ahí ya es asia o sea el mismo país está ahí como algunas partes de rusia si no me equivoco y bueno después avance toda esta georgia y llega a la capital ya el colchón bueno el colchón se me rompió había cosas que habían roto después antes de entrar a georgia había conocido una suiza que también viajaba en bicicleta en turquía la conocí hicimos solamente dos días de viaje y después nos volvimos a encontrar cuando de georgia regresé a turquía viajamos también unos cinco días capaz no pedalemos mucho pisamos un volcán un zarpado un lago el lago más grande de turquía después otro volcán el más alto de todo turquía tremendo esa cosa que se llama la verdad y después ella se fue a subir la verdad pero costaba como 300 euros me parece hacerlo así que yo ahí me tomé un colectivo hacia ismir ahí se lo voluntariado tres semanas y meto metro colectivo hacia estambul de tres semanas creo y de ahí me tomé un tren a sofía y ahora varios trenes hasta llegar acá donde estoy y me falta un buen recorrido todavía para llegar a italia ese fue el más o menos el resumen que obviamente está todo filmado eso y mucha hay muchos vídeos para eso para hacer siete y media en croacia genial bueno media horita mira el tren pero igual tengo tengo internet así que así que voy a poder seguir haciendo el directo bueno ya se fue el sol borrero nos encantó el documental nos alegra verte te enviamos saludos de la patagonia que bueno que les haya gustado a mí me fascinó ese documental el documental también que hicimos junto con un truco fue el primer documental de la sequela si no lo vieron vayan a verlo pongan ahí acá en el buscador de youtube pongan ese quiere signo m el nombre de mi canal y van a encontrar uno que dice welcome ese que se resume todo a mí todo mi viaje de cinco años y casi seis y ahora ya ya cumplí seis años viajando o sea desde que tomé la decisión ahora el primero de septiembre es cuando arranque cuando hice la primera pedaleada para salir del departamento donde estaba viviendo hace seis años charlie ese no te prendías planteaste llegado los semanas ya es la cadena del cara con un mi intención es dar la vuelta al mundo y será pasar por ahí también sí ahora la estoy tomando por por etapas por zonas entonces yo estaba con el destino de ir para hacia central y eso es que llegué hasta georgia y bueno hubieron muchos impedimentos muchas dificultades así que decidí volver para italia para juntar dinero y ya poder pagar todo tema de las visas ferries pasaje de avión si toca mucho más fácil no tener que andar estresado por eso y después regresar a europa otra vez organizar bien el viaje hacia 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 central e ir para allá hacer esa zona que decir y bueno tomar esas esas etapas así el tren es como el roca o sarmiento no conozco la diferencia la verdad no sé cómo es el roca ni el sarmiento he tomado muchos trenes en buenos aires pero no sé cuál es cuál acá los trenes depende de dónde estés me tocó el 15 de turquía a sofía bulgaria eran camas o sea eran asientos que si lo bajaba se hacían unas camas es bueno obviamente muy cómodo porque tenía tú tu cama tu cama y también el espejo para enjuagarte la cara con agua y qué más bueno el baño cerquita por ahí y después estos trenes que estoy tomando desde bulgaria hasta acá tienen todos tienen wifi y no son camas son asientos normales pero muy cómodos en sus baños están bueno melanie antes de viajar trabajabas o estudiabas algo trabajaba no más estoy escuchando el tren o es agua trabajaba los últimos dos años antes de hacer el viaje en bicicleta hacía empanadas rodrigo no sé por dónde empezó tu mensaje dice pero hace rato no aparecen vídeos de tu viaje puede ser sí porque no estoy editando estaba filmando pero no editando el último vídeo que está en mi canal o sea hice un vídeo por mes hace tres meses haciendo un vídeo por mes el último vídeo no se subió a mi canal se subió al canal de boom track por eso no lo van a encontrar el documental en mi canal ahora les recuerdo cuando pasé por chapéz la rioja chapéz o chépez con viento en contra te vi en casi toda tu travesía que luego bueno en ese documental que hicimos justamente en las primeras escenas es empujando la bici en la patagonia de la patagonia fue esa cerveza me dejó agotado y ahora medio que medio hambre buenísimo ese suerte con tu plan y tu viaje a ver si charlie les voy a mostrar un poquito No hay nada nuevo, la verdad Ya tiene una gana de dormir Marta G Está acá hace muchos años, creo Que me sigue Dice, es lindo verte nuevamente haciendo un vivo en tu canal Muchos inscritos de Ezequiel Gracias por la donación Eh, sí Yo ahora voy a, bueno, voy a estar en Italia Y tengo un lugar para parar Como Tres meses Espero en esos tres meses Eh, antes de que se acabe Se acabe la visa De turismo, poder sacar los papeles Y si no, bueno Tocará salir Eh, ahí voy a aprovechar Y editar todos los videos que hice Estos meses Viajando hacia Asia Men, Francisca dice, me encontré empujando La bici, pero en Mar del Por el viento Los vientos en Argentina son jefios, eh Estás viajando solo Y tu novia Eh, hace un año que viajo solo Nos separamos hace, hace mucho tiempo La distancia La distancia nos separó Hace poco que te sigo Pero ojalá pueda hacer un viaje en bici Mándale nomás Mándale con todas las Con todas las energías Con toda la emoción Del primer viaje Que lo vas a disfrutar mucho Después editaré para donde vas Y bueno Eh Capaz que vaya Vuelva a ser la segunda etapa De Asia, ¿no? Hacia Asia Central Que ese video está todo explicado En uno de los últimos videos Que explico Hacia donde voy Ah, ya no tengo maní Y yo pensé que tenía maní Vale ahí O sea que no tengo nada para comer Hasta que llega a la siguiente estación Eh, Yolanda dice Ese querido Subí más videitos de YouTube Que no tengo Instagram Y es más complicado subir Lo voy a hacer todo lo posible Para ahora Cuando llegue a Italia Ponerme a editar Todavía falta Subirlo de La continuación De lo que había subido Cuando estaba yéndome a Italia El año pasado Las dos veces Siempre le digo a Italia O sea que Italia es hermoso Encima está cerca de Depende en qué parte estés Del norte Está en los Alpes Y toda esa zona es muy linda Fua Yo cuando visité No lo podía creer O sea Los Alpes es una locura Elsa Hola, extraño tus videos Lo estoy pasando por un momento Y verte me hace pensar Por ratos Me olvidas Bueno, qué bueno que pueda Dejar Despejarte Un poco de esos problemas Ojalá que todos sus soluciones Todo tiene solución Eso es lo bueno No importa Que tan mal estemos Siempre Siempre podemos salir adelante A mí me ha pasado Estar Este último tiempo Ahí rebajoneado Y Y bueno Se supera Se pasa Es entender Esas emociones Entender lo que está pasando Eso es importante Saludos de Pavón Santa Fe Es muy loco Ponerme a hablar Hace tanto tiempo En un directo Es como hablar solo Lo siento más todavía Una persona por ahí Uy Sigo sueño Che ¿Cómo se encuentra Argentina? A ver Hablen de ahí De Veo que está muy jodido Todo ¿Cómo lo están viviendo Ustedes? Sé que muchos de ustedes Están viajando Creo Capaz que es un buen momento Para que empiecen a viajar La bolita No Estamos escuchando Que bueno Rodríguez Mal Hermano Muy mal En cuestión de Argentina Con lluvia y frío Yo me estaba Re cagando de calor Acá No se imaginan Habían 38 grados 40 grados Donde yo estaba Algunos días Subieron como 42 Por ahí 5 Y vení a una ciudad Muy cerca Estaban como 50 grados Fua Una locura José Saludos hermano Desde Weston Florida De José Geraldo Altuve Ahora Néstor De La Plata Jimena Saludos de Chile Te sigo a diario Argentina Está muy complicado Dice Francisca Acá en Corrientes Hace calor Dice Y es invierno Allá en Argentina Llegan las noticias Argentinas Ya Sí O sea La gente Obviamente Conoce el tema De la inflación Hace años Somos famosos Por eso Y también Por el mundial Y por Messi Y bueno No hay frontera Que cruce Que no me digan Maradona Messi Tengo a Maya La prima De Manchita Y me encantaría viajar Pero está difícil Miedos míos Y los miedos van a estar ahí Siempre Está bueno Está bueno que A verlo El rey me dio unas películas Así De viajeros Sin motivaciones Y todo Que espectacular Te ayuda eso Pero No te va Como a No sé Te va a ayudar A sentir esa emoción Ahí como la motivación Pero la motivación No es todo Necesita Disciplina Y decisión Al final No importa Cuántas películas Ni youtubers Veas Está en uno Tomar esa decisión Enfrentar eso Alguien que tenga El dato actualizado De cuánto está el dolor Hoy Como para que Se dé una idea De cómo está Argentina Y no Yo ya lo tengo Arreglado Yo uso Twitter Me voy enterando Bastante Pero bueno Quería saber Más o menos De ustedes De mis seguidores Porque Ayer llegó 800 O sea Bueno En Twitter Decía el oficial 790 Pero igual Si vos ibas A comprar A una Cueva 800 Te le iban a vender Y ahora está 760 Es de acá De Cristian Dicen 760 Entonces Yo la plata Que tengo Mercado Pago Bueno Ahí se va La tengo que usar Rápido Porque si no No vale nada Después Yo desde que vi La peli De Ruta Salvaje Quise hacer mochilera Y ahí Melani Recuerdo que Yo ya había tomado La decisión De hacer el viaje Y la vi Por primera vez Un mes antes De iniciar El otro día El otro día Me vi La de Espíritu Libre De Jessica Watson Siempre les he hablado De ella Conozco su historia De que tengo 17 años Que dio la vuelta El mundo Melero Ahora si quiere Saludos De Durango México Elizabeth Saludos Saludos Cuantas personas De otros países Hay aparte De Argentina Hola ¿Cómo estás Milagros? Hola ¿Cómo estás Milagros? Está en Tandil Está en Ushuaia Está bien Muy bien Hoy el dolor Blue Está Bueno ya lo leí Perdón Acá dice Cristian El panorama Está un poco complicado Con respecto a la economía El dólar sigue subiendo Los precios son a la cueda Saludos hermano Buen viaje Te sigo tu canal Desde hace unos años Yo también soy ciclista ¿Llevas un libro En tus viajes? Llevo varios libros En mi celular Digital Y ahí bueno Voy leyendo Pero no soy de De terminar los libros Me cuesta mucho Terminarlos Por más de ahí Con Éxtasis Éxtasis Que tenga Al leer ese libro Es como Pasan los días Y ya me olvide Dejo toda la mitad Siempre ¿No podés contar Qué Se debe Tu ausencia En YouTube? Pues La falta De dinero Porque había contratado Un editor Y Para que Los últimos Dos videos Que hizo Los hizo él Obviamente No Y estaban buenos La gente Notó la diferencia Entonces El siguiente video Yo ya les pasé Todos los archivos Y Falta pagarle Para que Lo haga Y mi prioridad Ahora es comer Y subsistir Mi día a día Si le pago No como Es decir Que prefiero Bueno Que no haya video Y si lo edito yo Es como Y son videos Que están muy buenos Para que Yo no los puedo O sea Tampoco tengo Mucha energía Para evitar Es eso ¿Sabés hablar italiano? Niente Niente Dejando de lado La situación De Argentina En otros países Se ve Crisis económica También Pues No Así como Argentina Pero cuando estaba En Grecia Se podría decir Que tienen Un contexto similar Tal vez Pero Yo estuve ahí Y Si Hay mucha Tiene muchos piquetes En eso nos parecemos Tantos como argentinos No creo Pero después De todos los demás países Ahora bueno Se sintió una diferencia Obviamente De aumento Cuando yo llegué A España A Francia No sé Un corazón Te valía En el Lidl Que es re barato 20 centavos De euro Y ahora te cuesta 45 capas No sé Tengo que volver Para saber Pero sí Hubo esos pequeños Momentos Pero nada que ver A comparado O sea No hay relación A ninguna Y todo eso Sucedió por la guerra Por la guerra Acá con Ucrania Y Y Rusia Entonces Acá que estamos cerca Con eso Pues eso es lo que se siente El aumento Peligro de que Se acerque una guerra acá No se siente Mar descendiente Nada Exacto ¿Cómo está el tema De la economía En dónde estás? Y bueno Estos últimos Tres días Estuve en cuatro países Turquía 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 Es un país muy barato Yo no podía creer Se me viene como la alegría Viste Como Que barato Ahí sí valía 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 la plata Valían los pesos argentinos De ahí Porque Por ejemplo Si te compras una Coca-Cola Acá O en O en Europa Central Te cuesta Una Coca-Cola Normal Un euro Dos euros O tres euros Depende del país Un euro Es muy difícil Pero sí Entre dos Es lo promedio Y en Turquía Valía 50 centavos De euro Y así la comida Las latas Atunes Menos de un dólar Qué locura Pero bueno En estas partes Ya Bulgaria Y Croacia Más que ahora Que están en Espacio Schengen Aumentó Más que ahora Tienen euro No tengo los precios Ahora Pero sí Romano Hola Ezequiel Te sigo hace varios años Aunque no pude verte Por un tiempo Cuando se nos fue El amigo de Cuatro Patas El mismo tiempo Qué lindo verte Recorriendo Tantos lugares Gracias Román Francisco ¿Y cuánto cuesta Una Coca-Cola En Argentina? ¿Cuánto costará? No sé ¿Cuánto cuesta? Pongan ahí En los comentarios Cuánto cuesta Una Coca-Cola De Medio litro La normal Esa que es personal Que debe ser De 400 y algo 450 250 mililitros Con cuestión de italiano Estoy Usando Duolingo Para aprender Llevo varios días Que solo hago Una lección Para no perder El ¿Cómo se llama esto? De la racha El problema Es que Al hacer solo un Solo para eso Hoy Hoy justo llega A la final De un nivel Y claro Te hace todo como El A ver qué aprendiste Y claro O sea No, si llevo Llevo como Cinco días Que no Que no me he puesto Así media hora O una hora A estudiar italiano Entonces claro No sabía La pasé De pedo Así que Bueno Mi italiano Bajo de nivel Un dólar Un dólar Estará 800 pesos Bueno ¿Por qué elegiste Italia para hacer Esos trámites Los trámites Los voy a hacer En España Me parece Pero en Italia Porque tengo amigos Ahí Tengo un amigo Y consiguió Conoce a una vecina Una señora Que dio una casa Y que tiene una habitación Con un baño Y bueno Ahí voy a estar Gratis Principalmente eso Y también porque Está cerca de los Alpes Y que me gusta eso Estar cerca de Suiza De De los prealpes Allá en En el Véneto Ya cuando Obviamente voy a trabajar Voy a hacer changas Y ahí con esa plata Voy a hacer los trámites En España Omar dice América del Sur Tendría que tener Su moneda propia Como Europa Creo que iban a sacar El pezinho Una combinación Entre Brasil Y Argentina No me acuerdo Que no me lo iban a poner Pero Y Sería bueno Antes costaba 20 centavos de euro Y ahora quizás 45 Eso es Un 125 de aumento Que es Que es No que no se Parece Argentina Que es No que no se No entendí La Coca-Cola De litro y medio Cuesta 800 pesos Argentinos Me da mucho gusto Verte que estás bien Te veo desde que Comenzaste casi Y un video Y un video Que recuerdo Tuvo En Tuyo En Cuando te caíste De la bici De la bici Me estaba curando Me estaba curando Con el Uh Si me acuerdo De eso Ese es turbo Ese no es Acá De bici Ya reconozco Los dialectos Hay muchos comentarios No hay muchos comentarios Oles recuerdo cuando comiste las croquetas de manchas Hace el tiempo Hace el tiempo ¿Cómo haces cuando no entiendes nada? ¿Usas alguna app? Claro uso Google Traductor Pero me han pasado muchas situaciones en las que el Google Traductor traduce lo que quiere y no se entiende nada y mucha gente es como existe esto de que vos podés hablar y le traduce y él puede hablar y le traduce y no necesitas escribir y voy a mostrar si es como ¿lo entiendes? y tratan de explicarte las cosas sin usar el test, es como que se niegan a usar muchas personas a usar el traductor y a veces es complicado, a veces es divertido, a veces es estresante ¿Dónde vas a pasar la noche hoy? En el tren En el tren y capaz que en la estación de trenes hasta que me tome el siguiente El turco dice, si te roba la bici, al final Francisco, ¿cómo van esas explicaciones? El turco dice, si, te salgo Destino, el turco dice, me gusta el de la bici No estoy viendo la bici ¿Alguien me puede decir ahora? ¿Qué hora es acá en Croacia? Está sonando una capa Ah, debe ser a las 8 capa Ah, debe ser a las 8 capa Porque está sonando la iglesia Imagino que suena a cada hora ¿Cuál es el tren? Tuvalete ¿Tuvalete? Eh... Quizás este, no sé Pero quizás... Gracias Bien ¿Y si no? Las 8 y 2 ¿Dónde está el tren? Ah, el tren venía 8 y cuarto por ahí, 8 y 20 Hola Es... Tanto tiempo Qué bueno verte Dice Diego Hola Diego Te sigo por Instagram Te sigo hace mucho tiempo Lo que siempre recuerdo de tus videos Eran los altos guisos Altos guisos Me han dado muchos altos guisos Este último tiempo Lo que pasa es que empecé el viaje acá en... En Europa en invierno Después cuando empecé para ir para Asia Desde Montenegro Era en pleno invierno Así que era necesario hacer esos guisos Ese te aburgueseaste Te aburgueseaste Volvé a editar tus videos Llegaste hasta acá Justamente Por la impronta que tenían tus videos Puede que otro lo dites mejor Pero pierdan tu marca Nah Nah Ya no, ya no estoy para editar videos Estoy para cosas mejores Estoy para explorar mucho más Estudiar mucho más Y poder dar un... Ahora quiero hacer Los videos que a mí me gustan No los que salen así Y bueno Lo siento a los que no les guste más esos videos Pero... La impronta y la marca no se van a ir porque... Porque los edite otros Dependiendo, obviamente Pero... La idea es hacer los videos que a mí me gustan Y bueno Es por eso que decidí hacer eso Pero bueno, si quieren ver los videos que edito yo Tienen que ir a Instagram O a TikTok O a TikTok Ahí esos videos los se editó yo Volverán los videos acá en YouTube Algún momento Algún día El flaco con menos estrés del planeta Ojalá Ojalá No tuviera estrés ¿Hay asados buenos allá? No No hay asados buenos Como los argentinos no Te tiró onda, viste que tenía razón Ese era otro por supuesto ¿Te robaron alguna vez en la ruta? Eh... no ¿Te robaron alguna vez en la ruta? Eh... no ¿De dónde llegué? Ya, estaba en Serbia Pasé la primera noche ahí El tren salía el otro día Ok Había un tren a las 8 de la mañana Y otro a las 12 y 20 Decidió tomar el a las 12 y 20 para descansar un poco más Y cuando... Y cuando llegué Cuando llegué Compré el ticket Había una fila muy larga Y... Eh... Tenía como 10 minutos Llego, me entro al tren Pum 10 minutos Vagón... Eh... 5 Entonces entrabas en el que decía 4 y 5 Listo Salgo de las escaleras Subiendo esa bici Y... Y veo un tren Ok Pum Me meto al toque Ahí me quedo Había yo... No sé si... 20 minutos antes Y estaba 10 minutos ahí Y digo... Pucha, a ver... ¿Qué número es esto, boludo? Y veo dice 4 ¿Cómo que 4? Yo tengo que tomar el 5 Paro ahí y le empiezo a preguntar a la gente Esto va a Jim A Shit Y me dice... No, no Se atoco el botón de la puerta Saco la... Agarro el cablerío Porque tenía para aventar el celular Agarro todo, viste Saco la bici Y pum Veo el tren, claro El tren del Riel En el Riel Riel 5 Estaba mucho más alejos Y empiezo ahí a correr con la bici Y cuando llego El tren se va Era como... No, se fue el tren Y viene ahí el tipo No sé qué, viste Dice... No... 1 y 20 Me dice... Oh, qué bueno Y regreso, viste Y cuando voy regresando Apoyo la bici en la pared Miro la bici Miro la bici No sé ni en cuándo salía, viste Así que empecé a correr Entro Agarro la alforja Menos mal, boludo Me agarro la alforja Y vuelvo a la bici Ese tren nunca se fue todo Creo que salía como media hora Por suerte Igual, boludo Que por suerte que el tren Me abandonó Porque si yo me subía a ese tren Me iba sin la alforja No, a la puta que me parió Qué suerte que tuve Qué mala suerte Y qué suerte la vi Y bueno, así que ahí El tren que salía a la 1 y 20 No salía en el... Así que... Tuve que bajar otra vez Empujar la bici Y bueno Y ahí... El de la 1 y 20 Se demoró 1 y media No sé qué Llegó un tren Apagado Pensé que estaba roto Y al final me terminé tomando El tercer tren A las 2 y 20 Y bueno, acá estoy A ver, que voy a reír los mensajes Porque ya no estoy para editar videos Para ¿Quién sos? Y no, ya no Ya no estoy Yo Quiero disfrutar de De los viajes De estar en África Yo qué A ver Filmo tanto que Que después se quejan Se quejan de que Estoy atrasado 3 meses Además quiero llegar a Netflix No puedo llegar a Netflix Si no... Si no escribo un libro Si no... Bueno... Se podrá llegar a Netflix Sin libro, no importa A ver... ¿Tenés pensado recorrer África? Claro que sí Pero bueno... Si es verdad Como él dice acá... Francisco Hay países en guerra En África Hay en guerra civil Que cuando... Que cuando lo hizo Nico Rindify No estaban en guerra Entonces si quieres pasar Tienes que subir en avión Es como... Avión La puta que lo parió ¿Te manejas con plata en efectivo En el día a día O cómo haces? Eh... Uso la tarjeta Más que nada Ahora tengo efectivo nada más Vendí el drone que tenía Así que con eso Me estoy manejando Hablan los gritos, sí Hablan los gritos, eh Ruedas al sur Ahora Ezequiel Mucha suerte Para lo que se viene Que encuentres lo que necesitas Un gran abrazo Salud Ushuaia Y bueno... Acá se acaban los mensajes Oja, no viene más el tren, boludo Ya estoy re empoderado De tomar trenes, boludo Es mucho más fácil viajar en bicicleta Y te cuentas si tenés un vehículo O una moto O un... No tráfico, no? Todo tiene sus contras y sus perros, no? Bueno y dice, bueno, voy a tomar el tren Para llegar más rápido Pero... La cantidad de todo Todos los problemas que hay Atrás de tomarse un tren acá Digo, es una consulta de la ICI El cuadro es de aluminio o acero? Sabes que quiero hacer algo por Argentina A ver, te respondo esa pregunta primero Es de Cromoli Es de una aleación de hierro De acero Sabes que quiero hacer algo por Argentina Recorrer Argentina en bici Pero averigué que es mejor el cuadro de la bici en acero Sí Pues nada, depende que... Cuanto peso vas a llevar Que camino vas a llevar Que camino vas a tomar Pero hay mucha gente que ha viajado Dado la vuelta al mundo En bicis de aluminio Así que... Lo que tengas mientras la cuidas Lo va a servir ¿Tenés algún lugar favorito en tu viaje por Europa desde Lorenzo? Eh... Sí, tengo... Italia y Suiza ¿Alguna vez? Marc Judit dice ¿Alguna vez? Tengo así... Para ver los mensajes ahora Dos mensajes puedo ver nomás Yo tengo que ir deslizando Llega otro y se me va para arriba Sabes que acá está tu público Y si vas a vender Como empanadas de lesa Y se vas a vender como empanadas de lesa Para... Me parece que se me mezclaron dos mensajes ¿Cómo va el libro? Sabes que acá está tu público Y si vas a vender como empanadas de lesa Creo que he entendido el mensaje Sí... El público está... En Argentina Tengo mucho... Tengo el 70% De la gente que me sigue ahí ¿Alguna vez te viste... Haciendo estos viajes? ¿O fue el impulso? Y eso te llevó a cada experiencia Cuando tenía 17 años me veía haciendo estos viajes Porque mi viejo ya había hecho un viaje como este Por Sudamérica Cinco años de mochilero Y después otro viaje en moto También por su... Dando la vuelta a Sudamérica Todo antes de que exista Facebook O las redes sociales Entonces por eso aprendí mucho de... De él Y de viajar a la vieja escuela Y al final... Siento que terminé... Combinando... Ese tipo de viajes con... Con la nueva generación Ese... ¿Te vas a encontrar con Santi de mercado... De marcando paso Y con viajera intermitente en algún momento? Ok... No sé quién es Santi de marcando paso Y viajero intermitente... Nosotros... Yo lo conocí en... En mi paso por Argentina Muy macanudo Me regaló su libro Y... Y no sé por dónde estará... ¿Estás por Europa? ¿Estás por Europa? A trabajar la ansiedad... Tema trenes... Jeje... Las rutas nos unen... Jeje... Jeje... Así es René... Él conoce toda la historia ¿Qué hora es? ¿En dónde estás? No sé... Eran las 8... Hace unos minutos... Estoy en... Estoy en... Croacia... Yo... Cambio tantos países ahora... Es tan fácil cambiar ahí... Es como cambiar de... Ni siquiera es como cambiar de provincias... Más chicos... Es como... Estar en... En... En Buenos Aires... Y cambiar de... De municipios... Jeje... Tenés que transmitir en Tik Tok... Ya... Ayer hice transmisión en... Instagram... Hoy en Youtube... Y mañana voy a hacer en Tik Tok... Pasa que necesito descansar eh... Me parece porque... No tengo energía boludo... Para... Para hablar... Tik Tok... Los live están en su prime... ¿Vos decís? Vamos a intentarlo ahí también... Los vi hace poco... Los dos... Juntos peleando por Europa... Mirá que loco... El que está acá también es... Viciados... El Feña... Que también lo conocí en Perú... Y está ahora en Francia... Va a hacer una carrera... Y creo que va para Italia... ¿Te aburrís en la ruta con el silencio? Siempre me pregunté eso... Pues... Depende de qué momento... La verdad que... Siempre hay algo para hacer... Escuchás música... Te pones a cantar... Te pones a hablar solo... Te pones a hacer chistes... Te pones... Te pones... Bueno... Sentí mucho esa diferencia... Y como... Cuando estoy solo... Es como... Eh... Estoy muy doble... Pero bueno... Siempre encuentro algo para... Sacarme el aburrimiento... Hagan un grupo de whatsapp... Los que andan pedaleando... Existen... Existen muchos... Existen muchos grupos de whatsapp... De telegram... De facebook... Yo... Estaba en un grupo de Argentina... De Sudamérica... Pero bueno... Como... Ya no estaba allá... Me salí para que otros puedan entrar... Y ahora estaba en uno de Asia... Y otro más de Asia... Y otro más de Asia... O sea... Uno de bicicleta... Solo de bicicleta... Y otro... En general... Tipo... Combis... Van... Creo que ya me salí de los dos... ¿Qué dron recomiendas usar eso? Todo lo que sea DJI... Y ahora que salió el Mini 3... Ese es... Ese es el top... El tema es el precio... Es muy caro... Y... Si no te da... Si no da para el... Para el 3... Cómprate el 2... Pero pasa que el 3 es... Te sigue solo... Tiene para filmar en vertical... Ha cambiado mucho... Es una locura... A ver... ¿Qué más dicen acá? ¿Tenés una lista de música armada? Pues... Pues sí... Lo que... Lo que dijo fue que... Estación en... En... Algunos minutos... Si hay un traductor por acá... Me avisa... Mark dice... Qué interesante sería... Que hablaras sobre las metas... Las frustraciones... Ante eventos... Y cómo seguir ante las metas... Pues... Es importante... Tomarse una pausa... No renunciar a las metas... Para no renunciar a las metas... Es importante... Escucharte... Si te saturas... La vas a cagar... La vas a cagar... ¿Será este che? Zagreb... Sí? Zagreb... Zagreb... Ahí es... Me preguntan a mí... Como si yo fuera el... Si no fuera un turista... Si no fuera un turista... Sorry eh... Novsk... 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 A ver... Tengo que buscar la... Uy... Esto es en subida che... Espero que me dejen subir al tren... Que no haya sorpresas... Como todos los trenes que intenté subir... Este último tiempo... Ah... Si... El logo de la bici... Chon chon... Y acá está el botoncito... Aprete el sésamo... Uy... Ay... Casi me caigo... A ver... Oh my god... Listo... Está haciendo la bici... Si... Estamos en el tren... Mira... Acá se compra los pasajes... Voy a estacionar mejor esta bici... Bueno... Ahora le voy a hacer el tour... Del... Del tren... Ustedes que contaron como eran acá los trenes... Yo... Este es el primer tren que me tomo... Acá en... En Croacia... Eh... Se lo ve cheto... Por lo que lo veo... Miren esto... Allá tienen los baños... Bonito... Tobarnik... Es donde estamos ahora... Uy... Que frío... Finoli el tren... Si... No me hagan entrar al baño... Por favor... Mira esto... Que paso... Oh my god... No me jodas... No... No... Oh... Pero mal... Pero mal... Boludo... Porque... No hay tía... Que no tengo una sorpresa... Boludo... Mi corazón así... Decí que no es un tren así... Tétrico... Imaginen si es un... Tren... Esos... Antiguos... Miedo... Están en la oscuridad... No hay un... Ah... Si hay... Miren... Estas... Estas cosas acá... Ya suelen tener estos... Que es para tal... Para tal... El problema es que... Ouch... No creo que llegue... Mmm... No llega... No creo que pase nada... A ver... Bankenme un segundo... Bueno... Bankenme un segundito... A ver... Listo... Ahí estamos... Ahí está la bici... Lo limpio... Ahí está... A ver... Que dice la... Fíjate que la bici... Creo que todos nos asustamos... A empujar el tren... Ey... Este... Mira... Yo sé que... Cuando se apagó la luz... Ya está... Me pasa lo mismo que la otra vez... Porque ya me pasó... Te digo... No hubo día que no me pase algo... El primer tren que me tomé... Fue de Turquía... De Estambul... A Sofía... Primero que el primer día... Lo perdí... Ya lo explicaré eso en YouTube... En algún momento... Eh... Me dolieron la plata por suerte... Y al otro... Y me tomé... A los dos días después... Eh... Bueno... De ahí... Eh... ¿Qué voy a contar? Eso... Cruzamos la frontera... Como a las dos de la madrugada... O sea... Bajamos... Sellamos el pasaporte... Hacia Bulgaria... Volvimos... Que el otro... Aprovechó a comer ahí... Porque no había comido nada... Y después... Llegué... Llegamos a un... Había que llegar a las nueve de la mañana... A Sofía... A la capital... No sé qué pasó... Pero... Bueno... Frenó dos veces... La segunda vez frenó... Como a las nueve de la mañana... En un... En un pueblo cerca de Turquía... O sea... En una ciudad... Es como... No había avanzado nada todavía... Y se quedó ahí... Hasta las... Dos de la tarde... Tres de la tarde... Por ahí... O cuatro más todavía... Yo no me acuerdo mucho... Y tú... Está avanzando... Entonces... Fue como... No... Toda la gente... Ya se empezó a bajar el tren... Porque tenían vuelos... Que salían en... No sé... En cinco horas... Eh... Una locura total... No sé... No sabía nada... Nadie sabía nada... Se había roto el tren... Para eso... Y yo... De ahí no me movía... Porque... No... Otro tren... Ay Dios mío... Ahora descansé ahí re tranquilo... Para... El viaje... Sí... No sé cuántos... Kilómetros sean... Yo estoy en la frontera... Acerca de Scyth... Y me voy hasta Sagreb... Que es la capital... Eh... Para mí no son muchos kilómetros... Pero... Va lento... Y como va parando... Hace que se vuelva muy lento... Igual lo bueno... Es que Sagreb... Está en la... En la otra punta... De Grecia... De... De... Pero va a ser... Eh... Pero bueno... No sé si escucharon... Eh... Estaban explicando... Que... Hace una parada... Tengo que hacer transborde... En otro lado... No sé cómo estás... Son... Muy caros los trenes por esos lados... O son rentables para una persona promedio... Pues... En los Balcanes es... Es rentable... El problema es en... Italia... Y... Me imagino que... Que en Francia... Países llamadas... Europa... Central... Ahí sí... Son mucho más caros... Yo cuando me tuve que tomar el tren... De... Para salir de Italia... Recuerdo que fue muy caro... O sea... Pague mucho... Y con la bici armada... No podés tomarte directo... Tenés que hacer transbordo... Porque... Bueno... ¡Glamar! Es todo un tema de... Tener la bici... Si viajas solo... Ok... Listo... No hay problema... Pero estás con la bici... Y querés tomarte un tren... Ah... Ok... Te ayuda... Pero hay muchos peros... ¿En algún momento pensaste en abandonar el viaje... Por alguna circunstancia? Tendría que... Recordar... Pero yo creo que... Estuve en crisis este último mes... O sea... El mes pasado... O sea... El dos meses atrás... Pero así como renunciar... ¿Qué sería renunciar para mí? O sea... No... No veo otra forma... Es como... Bueno... Lo que... La cuestión es... Yo... Dije... Ok... Voy tres meses a Europa... Y trabajo... Y ahora pienso... Tal vez me queda un poco más... Seis meses... Y ahora puede ser que... No sé... Capaz que un año... Recorriéndola obviamente... No solo quedándome quito... Eh... Porque al final yo a Europa no la pude recorrer... O sea... Porque siempre tuve que salir cada tres meses... Imaginen... Que fue... La segunda vez que entré... Estuve un mes en... En Italia... Y un mes y medio en... En... En Suiza... Y ya... Se me fue la visa... O sea... Casi... Y lo mismo cuando entré la primera vez... Veinte días esperando la bicicleta... Y de ahí fue... Llegar a Italia... Y ya no tengo tiempo... Tengo que tomar un tren para salir... Por eso es que si consigo la nacionalidad... Ya... Me despreocupo... Y me voy a recorrer... Las... Las luces... Los cielos de... De Dinamarca... No me acuerdo... No me acuerdo... Los colores verdes... Esos que está ahí arriba... Entre el cansancio... De... De cuatro días... Y la cerveza... Y el hambre... No puedo pensar... Me encanta tu humor... A veces tengo un buen humor... Me hago chistoso... A ver... 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 Acá... ¿Por qué es tu crisis? Si querés contar... Si no se respeta... Varias... Varias cosas... Se acumularon muchas cosas... Pero... Algún día lo contaré mejor... En un video... Porque igual... Ya lo conté... Muchas veces... En las historias... Acá... En los directos... Y es como... Se merece un buen video... Para explicarlo... Un buen video... Para YouTube... Me llegaron... Mil pesos de Diego... Que hice todo lo mejor... A seguir con los sueños... Muchas gracias... Si... Cuando... Mirá... Lo que siempre... Lo que me ha pasado... Muy seguido... Es que... Termino agotado... Cansado... Y... Y digo... Ah... Bueno... Me descanso... Me voy para... Me freno... Voy a Europa... Autoplata... Ha salido muchas veces... Varias veces... Esa oportunidad de ir... Y... Y eso... Quedarse tranquilo ahí... Con amigos... Disfrutar... Pero resulta que... Mientras... Estoy en eso... Pum... Al otro día... Todo va mejorando... Ya... Se soluciona todo... Todo el problema... Siempre encuentro solución... Que si... No sé... Se rompe algo... Ustedes me ayudan... A juntar la plata... Para... Comprar el colchón... Por ejemplo... Esa es una cosa que sucedió... Estaba durmiendo... Como... Cuatro días... En el piso... O sea... Literal... Que se me... Rompen algunas cosas... Se me pierden otras... Y... Después que resulta que tengo que pagar muchas visas... Muchos... Pasajes de aviones... Y bueno... Muchos... Muchos problemas... Muy... Muy poca plata... Pero logro solucionar todo eso... Entonces... El estrés... Se va... El agotamiento se va... Pero en realidad... Continúo... Y... Claro... Lo que pasó ahí... Se me terminó acumulando... Por la segunda cosa que me pasa... O el siguiente mes... Y vuelvo ahí... Y cada vez es peor... Entonces... Es por eso que ahora dije... Ok... Ya... Me siento mejor... Pero... No voy a volver a recaer en eso... Porque necesito solucionar mis... Mis problemas primero... Y más que nada... Eh... A ver... Me quiero siempre traer a... A... A cuentas otra vez... No... ¿Cómo sería? Me quiero traer... La historia de Mancha otra vez... Pero es como... Cada tanto vengo pensando... Escucha... Me hace falta... Una mascota... O sea... Obviamente me hace falta Mancha... Pero también... Con esto de... De que existen... Animales... De apoyo emocional... Hello... Thank you... Eh... How much? The... But... No up high... All the north sky... How much? Está pensando mucho Ah, y sorry Le dije lo de la bici Lo que fueron por separado Se van Se van los 50 del dron, amigos Se va la platita del dron Ah, sí, se vuela No, acá la plata Se vuela Se vuela muy fácilmente ¿Cuántas horas Vamos a la bici Y dos euros, y... ok Ticket Ticket de la bici y ticket mío Ahora le digo los precios No, hasta el fin de la noche ¡Vale! 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 Miren el monedero de... que me regalaron en Argentina Ah, eh... Trelfo Trelfo Eh... Bala Ok, eh... Bala es... significa gracias Acá Pero es como un... ¿Y tú? Ese... ¿Tenés Mercado Pago o algún lugar donde te podamos ayudar? Eh... Bueno... Muchas gracias... Para los que quieran ayudar Tengo... Tengo varios medios, ¿sí? Tengo... Pedaleando por el mundo Te lo escribo por acá Ah, no me han escribido a mí ¿Alguien lo puede escribir y lo fijo? Sí Eh... Debe ser que estamos... ¿Te imaginen que esto? Estamos en un tren A cien kilómetros por hora A cien kilómetros por hora 120... ¡Epa! Jeje... Jeje... El satélite de... ¿Si dónde está yéndote loco? Jeje... Bueno... Sí... A ver, pero... Pongan... Bueno, sí... Aunque sea de... A ver si lo puedo fijar... No sé si lo puedo fijar... Fijar mensaje... Está fijado el mensaje, listo... Eh... Desde cualquier cuenta bancaria ahí pueden... Pueden... Pueden ayudar... Avisen si se fijó en el comentario porque yo no lo veo fijado... Fran, estamos reinventándonos... Todo el tiempo... Lo bueno es exteriorizarlo... Para no guardar más dolor y tristeza... O angustia... Como vos decís... Miedos... Siempre hay... Sos un flaco sencillo y humilde que estás especial... Gracias, Francisca... Por las palabras no solo a mí, sino a todos... Ahí está, voy a fijar este que... Reemplazar mensaje fijado al... El de Daniel... Ah, bueno... Les iba a mostrar cuánto... Cuánto salió el tren... Que por cierto... El tren me mostró y llega... A las... 12 y media de la noche... A esta ciudad... Que de ahí... Tengo que esperar hasta las... 3 de la mañana tal vez... Para ir a... No, no... Va a salir... La bici... La bici salió 2 euros... Bueno... No creo que se vea... No creo que se vea... Y cuna sería 15... Pero igual no existe más las cunas creo... Y... El ticket mío... Lo que salió... Ahí me ayudan haciendo la conversión con pesos... Eh... 12... EUROS con 53... Es lo que salió en euros... Ahí lo pasan a dólares... Y después de euros... Porque... Creo que... 12... Capaz que sean 15 dólares... Pasó otro alias de banco... Daniela... Aunque tengas... Aunque no tengas Mercado Pago... Funciona... Mercado Pago recibe... Es un alias... El alias es... Nacional... Universal... Solo... Probalo y ya está... Porque así me han mandado muchas veces... De Santander... De cualquier banco... Te llega a Mercado Pago sin problema... Pedaleando por el mundo... Y bueno... A ver cuánta velocidad está... 120... Estoy re solo acá... Jaja... Bueno... Estamos... Estamos ocupando todo el vagón... 88 personas... Jaja... Ahí... Ahí está... Daniela... Fue esquizofrenio... Jaja... Ahí Facundo puso... Bala... Bala... Que... Que es como se dice... Gracias... Dobardán... También se dice en Serbia... Si no me equivoco... He escuchado mucha gente decir... Decir eso... No puedo guardar... Ah mira... Tienen para conectar acá... Tienen para conectar el... El... El enchufe... Así que... Voy a dejar esto... Desconectado... No pará... Bueno... 76%... Voy a aguantar... Es cómodo el asiento... Pues la verdad que sí... Es muy cómodo... Es colchonadito... A ver... Son las 8... Y media... 9... 10... 11... 12... 4 horas... 3 horas y media... Por ahí... He hecho... Viajes de 12 horas... Con este... Bueno... Más con este... Que... Se rompió el tren... Francisca dice... Ya transferí... El que es más directo alias... Muchas gracias... Muchas gracias... Francisca... Eh... Es... En unos meses arrancó mi primer ciclo viaje... Por el... Noroeste... Argentino... Tus videos me vinieron joyas... Para preparar mi equipamiento... Etc... Qué bueno... Pienso que no tengo muchos videos... Hablando del equipamiento... Eh... Tendría que hacer otro más... Con esta nueva... Con este nuevo setup... Pero sí... El último este que hice... Mostrando todo... Me gustó... Alguien dijo que... Que raro que esté vacío... Y es porque esta es la primera estación... Este tren vino de Zagreb... No... De esta ciudad... Que es la que yo voy a finalizar... Llegó acá... Que es la frontera... Y claro... Como es el primer pueblo... Obviamente por eso no hay nadie... Ahora se va a ir sumando gente... Me imagino... Eh... Bueno... Ro... Si te llamás así... 999... Éxitos... En el viaje... Que vas a encarar ahora... Eh... Creo que... ¿Por dónde vas a Argentina? El noroeste argentino... ¿A ti me faltó? El noroeste argentino... Visitar... Carlos dice... Se puede transferir con este alias... Desde cualquier banco... Recién pude transferir... Que bueno... Gracias por confirmarlo... Y muchas gracias a todos los que están... Colaborando... Pensé que venía alguien... Esto me acordó... Esto que estaba así... Me hizo acordar alguna vez... Yo estaba haciendo un directo... Que fue el primer Vivo que hice de mi viaje... Y fue en el 2018... Cinco años atrás... Eh... Es más... Fue en septiembre-agosto... En agosto de... De 2018... Yo estaba por Cusco... Saliendo de Cusco... Y... Ahí recuerdo que me compré el celular este... Que... Yo antes de ese celular... Tenía un celular... Que no mandaba la tarjeta SIM... Entonces... No viajaba con internet... No sabía... No andaba GPS... No se podía usar el celular... Solo para... Pues para marcar los puntitos... Haciendo los cálculos... Por ejemplo... Hoy pedaleaba... 50 kilómetros... Y hacía el cálculo... Y lo marcaba... Y así iba marcando todo el motor... Lo usaba solo para eso... Ah no... Y para... Sí... Para Instagram... Y yo iba subiendo todo... Eh... Bueno... Resulta que hice el primer directo... Iba ahí... Todo ahí... Emocionado... Contando las anécdotas... Esto que lo otro... Y de repente... Pum... Veo a alguien atrás... Viste... Que iba medio lento a la velocidad que yo... Y... Uy... Este me va a robar... Lo primero que pensé... Viste... Y trato de darme vuelta... No sé qué... Y veo que me levanta la mano... Y veo así... Era un ciclista... Y vivo mejor... Y era un amigo boludas... No me voy a creer... Era un... Un loco que yo conocí... Unos meses atrás... Antes de cruzar el desierto... Eh... Antes de llegar a Nazca... En Máncora... Creo que se llama... La playa esta en Perú... Que... Un español... Que viajaba con su pareja... Española... Y con una perrita... Eh... Y ahí estaba... En el directo nos encontramos... Nos abrazábamos... Todo... Y fue como muy loco... Todo eso... Filmado en directo... Y yo creo que en ese tiempo... No se podían guardar los vivos... Lo de guardar los vivos para después... Eso lo... Lo... Lo implementó Instagram después... Así que no quedó guardado eso... Pero fue esta experiencia... Y loco... Después peleamos... Un tiempo juntos... Llegamos a Bolivia... Tenía la perrita enferma... Lamentablemente... Por una vacuna... No por una vacuna no... Por una garrapata... La misma por la que falleció Mancha... Diferente enfermedad... Las vacunas transmiten diferentes virus... O... Bueno... No se si virus o enfermedades... Así que... Lamentablemente... Falleció también... Después conocí... Otros... Viajeros... Que también falleció... Su perrita... Por una garrapata... Y así también conocí... Mucha gente que no ha viajado... Y... Que vive en sus casas... Y han... Fallecido sus perritos... Por esa... Por esa... Maldita garrapata... Y es muy loco... Porque aunque estén vacunados... Y todo... El riesgo no... No se pierde... Viste... Siempre está... El riesgo... Aunque estés en tu casa... Eh... Obviamente hay zonas más peligrosas... Y son las que no existe esa enfermedad... Y... Pero bueno... Si están viajando... El consejo es... Que aunque te digan... Que le podés poner la vacuna... Cada tres meses... Póngansela cada mes... Si están viajando... Ese es mi consejo... Eso no lo digo yo... Porque al aire libre... ¿No? O sea... Me lo dijo un veterinario... Eh... Que fue el que me ayudó... Para venir para acá... Con mancha... Un mes... Cada mes... No pasa nada... Con poner esa vacuna... Antiparasitaria... Externa... Ahí está... Ahí metí transferencias de mercado pago... Motivo... Aporte de capital... Ajá... Capaz para una cerveza te alcanza... Gracias Pablo... Jejeje... Jeje... Ahí... Voy a tener que mandar todo para... Cryptos... Porque... Jeje... Si no se va... Fua... Y yo acá... Fua... Y yo acá... Estudian las garrapatas... Si se fue la señal... Es porque está... En... ¿Qué? Estamos en una zona de... De campo... Debe ser... Lejos de la ciudad... Ah... Estudiando... Ah... Estás estudiando las garrapatas... ¿Qué? ¿Sos veterinario? Que estás en una universidad... Cuéntame un poco... Eh... Cuéntenme ustedes su historia... Ah... Pero... Eh... A ver... Eh... 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 Cristian Pérez dice... Ahí transferí... Gracias por lo... ¿Cómo le dicen los de Twitch? Cuando alguien hace una... Suscripción... No una suscripción... Porque existen dos... Unos beats... Hace tanto... Creo que la última vez que vi a... Era... Fue hace como dos años... En la pandemia... Para decirle eso... Para no decirle la donación... Para decirle... Gracias por los beats... Biología marina... ¡Fua! Muy bien... ¿Y por qué te hacen estudiar... Garrapatas si son terrestres? Bueno... Es como todo, ¿no? Cuando estudias cine... Te hacen estudiar... General... Imagina que es por eso... Creo que tiene una figura en Instagram... Que me comentó eso... Sí... A ver... Me pregunto lo mismo... Sí... El tema de las garrapatas... Son unas... Culeadas... Un robo ese... Yo planeando el viaje... Ahora estoy con el tema de dinero... Si bien voy a buscar voluntariados... Y maneras de economizar el viaje... Y quiero saber... Qué tanto rinde la plata en Argentina... Por ejemplo... Eh... Es barato... Si conseguís el dinero... A ver... Es barato... Lo que pasa es que... Obvio... Que estando allá... Y la moneda que se evalúa... Siempre va a ser caro... Porque no hay... O sea... No hay novasse... Es horrible eso... A ver... Siempre va a ser caro... Pero si vos tuvieras... Esos mismos pesos... En Europa... Acá por semana... Necesitas... Cien dólares... O doscientos dólares... Para... Para... Vivir... O sea... Yo por viaje voy gastando... Por mes... Yo voy gastando... Entre... Trescientos y cuatrocientos... Dólares... O euros... No sé ni cuántos dólares... Son dólares... En ese gasto de quinientos... Eh... Así que imagínense... Lo mejor es... Tener los dólares... Compren dólares... Y si estudian criptos... VCDT... Que es el... Valor mismo... Uno a uno... No es que compran Bitcoin... Ni está así... O sea... Eso está ahí... Estudian eso... Y bueno... Entonces tenés la moneda ahí... No importa cuánto se evalúe... Además... Si se evalúa mejor... Porque ahí lo precificás... Y tenés más dinero... Eh... Pero bueno... Yo cuando... Cuando andaba viajando por Argentina... En el norte... Y yo vendía... Vendía fotos... Vendía stickers... Y la gente me ayudaba mucho en eso... A comprarme... Y... Y bueno... Con eso... Viajaba más que tranquilo... Y así viajé un año y medio... Creo... No viajé toda Argentina... Porque... YouTube me empezó a rendir... Cuando ya estaba en Australia... Cuando ya vino la pandemia... Así que... Tengo experiencia en eso... Igual fue hace como dos años... Tampoco... Tengo amigos que están viajando... Y obviamente... Los que yo conozco... Tienen sus redes sociales... Y... Lo que ellos usan... Es cafecito también... Así que... Siempre van a tener amigos... Familiares... Que les puedan mandar dinero por ahí... Eh... A ver... La forma se encuentra... Y... Si estás dispuesto a ser voluntariado... Genial... Porque vas a tener un espacio para... Para quedarte... No sé... Hacerte empanadas... O sea... Hay muchas formas... Increíble... No te quedes solo tampoco con las redes sociales... Hoy por hoy es como... Pucha... Si no te haces una... Una red social... Un perfil... De viajero... Es como... No podés viajar... Me pareciera... Porque... Es como... Es lo primero que se hace... Y yo hice eso... O sea... No existía tanto eso... Y... Y ya... Como que... Si bien es fácil... Es más difícil... Porque antes eran muy pocos los que... Estaban viajando y era como... Bueno... Eh... Eh... A ver... Le dono a este que está... Yendo para Alaska... Listo... Pum... O a este que está yendo para África... Pum... Y ahora tenés... Veinte personas yendo a Alaska... Jajaja... Más seguramente... Y todas tienen sus redes sociales... Y hace todas... Todos reciben... Su ayuda... Entonces... Fíjate... Fíjate que es lo que te gusta más... Si no te gustan las redes sociales... No te quedes con eso... Hay muchas formas... Fuera de eso... Y si te gustan las redes sociales... Hacelos... Porque... Haciendo reels y todo eso... Vas a llegar a mucha gente... Hoy mil dólares... En Argentina... Son... 760 mil... Pesos... Es mucha plata... Para viajar por Argentina... El bici... Rinde bastante... Si... Rinde muchísimo... Obviamente... Pero conseguir los dólares... En Argentina... O sea... Pasa que mi público... Me está siguiendo ahora... Es Argentina... Si vos logras... Tener dinero de afuera... La re disfrutás... Me hubiera gustado... Que sigas el viaje... A Europa... Y hasta ahora... Con la misma bici... Tal vez... Mejorando los componentes... Pero con la misma bici... La de... La carrera... Y... Merecía su descanso... Yo... A mi me gustan... Me gustan los cambios... Porque el universo... Está en constante cambio... Y no podemos... Retener las cosas... Retener los momentos... A las personas... A la vida misma... Entonces... Cuando uno se aferra... A muchas cosas... Ahí es cuando viene... El sufrimiento extremo... Y ahí es cuando uno empieza... A sentir ese dolor... Esas penas... Esas tristezas... Porque uno está aferrado... A muchas cosas... Y está... Está bien sentido esos... Aferramientos... Esas tristezas... Pero cuando... Cuando uno está dispuesto... A los cambios... Me fue allá... Entonces yo estoy dispuesto... A que... Me lleve una bici nueva... Unas barforjas nuevas... Y estoy re feliz con esta bici... Jeje... Obviamente... Es como... Eh... La guerrita tiene un lugar... En mi corazón... Y en el corazón de ustedes... Pero así como... Eso... Puedo cambiar la bici... Puedo cambiar otra bici... Puedo cambiar una moto... Puedo cambiar un... A una camper... O sea... A una autocaravana... Mi viaje... O sea... Si bien puse como proyecto... Dar la vuelta al mundo... Yo hace 6 años... Ya dije... No voy a morir... Arriba de la bicicleta... A ver... En el sentido filosófico... Porque... Capaz que me pasa, ¿no? Capaz que me empiece un camión... Y... Guau... Pero bueno... Así es la vida... Es un... Es... Si no estás... Eh... Cuidándote... Y atento... Te puede pasar eso... Y capaz que ni hasta... Cuidándote... Te puede pasar... Porque otro boludo... Está tomando alcohol... Desde la ruta... Pero no sé a la que iba todo esto... Pero... Por eso decidí... De disfrutar... De la vida... Según lo que... Vaya sucediendo... Eh... Y bueno... No me aferro a... Uh... Dije que iba para Asia Central... Ya... El mes que viene... Y listo... Y ahí... Para qué... Si yo quiero disfrutar de... De... De estar al aire libre... De conocer gente nueva... De viajar... Sea como sea... Es solo un medio más... Los que me siguen hace mucho tiempo... Y se han llegado a ver... Lo que dice mi... Pero decía... A mí me gustan los viajes... Y ahora tengo una bici... Así que... ¿Por qué no hacerlo en ella? Con ella... Y bueno... O sea... Lo de eso lo puse en el... En el minuto uno... Eh... O sea... Yo no tengo marca... O sea... La bici no me da... Mi marca personal... Mi impronta... Obviamente... Tengo... Mucha... Mucha gente capaz que me sigue por los viajes... En bicicleta... En realidad también tengo mucha gente que me siga por Mancha... Otra... Mucha gente que me sigue por... Porque firmé cosas en Suiza... Porque firmé cosas en... En Italia... Las montañas... Curiosidades que firmé allá en esos países... Y... O sea... Tengo como muchos nichos ahí pequeños... No sé qué opinar... Ese... Se te pegó el acento europeo... Es el acento... Del viajero... Y todos los viajeros que han dado la vuelta al mundo... Tienen un acento extraño... Yo hace como dos años que no escucho... Un... Parlar español... Un día entero... O dos días seguidos... Tenéis un aterriz... Otro piso... Él empezó... Ese... Le contesto a la persona... Que... Tiene pensado viajar por Ang., una escrita el paro ya le contestaste le vas a contestar ah le contestaste hablas muy bien inglés no sé ustedes me escuchaban hablar inglés recién sólo le pregunté a qué hora llegábamos y cuánto era el precio cuántos idiomas hablo sólo sólo el español y el inglés y muchas palabras en diferentes países como lolo el buenos días y gracias el agua como se da agua eso lo sé en diferentes países quedan la cena supuestamente en el otro tren que iba de turquía a sofia te iban a bulgaria te iban a dar agua por lo menos o sea paramos en la frontera y ahí vendían compré por suerte económicamente estás mejor que cuando estabas en argentina sí si hay mucho mejor porque porque a ver estoy mejor pero el estar en estos países hace que no esté mejor es muy caro pero si yo con yo estuviera en argentina estaría como pablito y no o sea yendo de hostel en hostel o sea de hotel en hotel o sea o sea es que son muy baratos viajar en argentina cobrando de youtube yo ya ni siquiera cobro de youtube cobro de patrion que son donaciones al fin al fin y al cabo y de los cafecitos no me llegan ahora pasa que estos últimos dos meses murió todo o sea murió youtube para mí porque ya no puedo retirar el plata de ahí perdón que estoy a la ansiedad lo rápido porque ya me está costando en mi lengua la traba y siempre tuve ese problema de chico de que era muy cerrado al hogar cuando me canso vuelvo a estar cerrado entonces bueno decía que cuando a ver que le doy la pregunta otra vez me pierdo económicamente estoy mejor de aquí y a youtube la cuenta de banco que estaba usando no la puedo usar más que de una amiga en Ecuador después que más tenía paypal se me bloqueó aunque me quedó otra cuenta pero no la puedo decir hay varias personas que dicen te puedo donar por paypal y es como es un riesgo porque capaz que recibo y como yo ya estoy vetado de paypal capaz que me hicieran una vez esa cuenta con con 100 dólares y se me caga todo así que la tengo ahí para recibir no sé lo que recibo de afiliaciones de link de afiliado en Worldpacker que es para ser voluntariado si alguien se suscribe ahí con mi código con mi link yo recibo una parte y eso me llega a ese paypal y bueno después lo de paypal ya se me cerró también que es el problema de estar ahí viajando mucho tiempo te piden cosas muy imposibles estando en el extranjero probaste con hacer Waze creo que habilitaron ayer algo leí pero estaba bloqueado para Argentina Argentina bloquea bloquea esos servicios pero tengo otras cositas por eso necesito instalarme en Italia y y hacer todo eso en TikTok te pueden donar leoncitos que es eso eh si pero todo te mandan a paypal así que de nada sirve ¿qué pensó tu familia cuando decidiste hacer el viaje y le dijiste me voy me voy acontecimientos trágicos que cambiaron mi vida ahí lo expliqué todo entonces siempre fue muy independiente igual mi madre yo estaba viviendo en Ecuador ella en Argentina y le dije me voy a viajar en bicicleta y me voy para Argentina obviamente re feliz porque significaba que nos íbamos a reencontrar después de muchos años el medio de transporte bueno me asustaba un poco pero re feliz por eso estaba mucho más emocionante mi abuela mi abuela paterna al principio los primeros mensajes fueron como pero como no te ibas a quedar ahí ella ilusionaba con que yo me iba a formar familia ahí ¿no? me ganaba o no después lo entendió y ahora me encanta mi viaje y está muy feliz de lo que yo estoy haciendo creo que ya creo que ya en los primeros meses ella me hablaba a todas sus amigas de mí mis primeros fans son las amigas de mi abuela en realidad tenía todo el club de pileta ahí esos que hacen ejercicio en la pileta todas ellas me seguían y mi papá viajero desde que tenía 18 años ya se había ido a Córdoba cuando tenía 12 me parece solo desde Buenos Aires entonces él es viajero de la vieja escuela obviamente feliz y siempre estuve en Ecuador con amigos que pues se habían ido a Ecuador a vivir si les decía yo cuando yo les dije me voy de viaje están todos muy felices porque en serio estoy preocupado eso porque me supe rodear de buena gente desde un principio y eso es importante a veces la familia es una bosta buena no queda de otra pero si alguien te hace mal no tenés que aferrarte a eso ya sea familiar amigo pareja entonces cuando vos tomes decisiones no vas a tener amigos que te van a tirar para abajo porque supiste elegir a tus amigos durante los años de tu vida hola ¿cómo se conforman tu familia? ¿tienes hermano? ¿tienes medio hermano? debe tener 12 años ¿por qué? así que imagínense el el lapsus de años que yo lo conozco en persona yo desde que tengo 18 años hace 11 años que yo vivo fuera de Argentina las chicas de Aquajin tu fan tal cual es mejor viajar en parejo solo no hay ni mejor ni peor las dos cosas son increíbles las dos cosas deben ser experimentadas perdiste lo que te pagaban en youtube estás complicado con el dinero si quieres si siempre estuve complicado con el dinero siempre lo estoy están limpiando acá hay una parada larga espero que no que no sé acá donde haya que hacer el transporte Vignovich 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 ah no esta es la primera ciudad ya me acordé uff estoy tratando de memorizar el mapa esta es la primera ciudad te consideras argentino o del mundo yo soy argentino vivo la patria pero también ciudadano del mundo así que estoy corazón dividido corazón partido no llevas mapas de papel no 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 sé para usted en europa voy a poder comprar el papete solo uso digital por ahora lo lo ana claro eso es lo bueno de rodearte de buena gente más arriba te pregunté si te habías cruzado como gente que no apoyaba lo que estás haciendo y algún que otro que es como recuerdo en argentina re boludo o sea vos podés tener una opinión diferente y que no te gusten los viajes y que te parezca una bruce pero que vengas a mí y reprocharme toda mi existencia es como ¿sabes qué te pasa por la cabeza? para replantearte o que te salga de la cabeza eso o sea requiere perdiste algún objetivo importante en algún momento del viaje what do you mean? ¿a qué te referís con eso? siento que no pero capaz que si desarrollás mejor la pregunta pueda investigar más sobre eso marcas de bicicletas se comunicaron ¿las marcas de bicicletas se comunicaron con vos o están dispuestos a dar sponsor? sí yo ya tengo sponsor a Buntra a Orle también tengo como cinco sponsors que por ahora ninguno lo paga pero bueno me dan las cosas gratis desde la bici hasta la ropa hasta las alforjas hasta la carpa hasta las bolitas bolsas de dormir tengo un muy buen privilegio gracias a ustedes que me siguen acá y están pendientes de lo que estoy haciendo y mi viaje y que me siguen y que por eso mis redes son muy grandes entonces cuando ellos ven es como ah mira interesante y me apoyan si perdiste algún objeto importante ah objeto cosa put mis auriculares mis Airpods y mi Apple Watch pero bueno me afectó más el haber perdido los auriculares que el reloj y después nada porque aflojaste tanto a YouTube y porque las circunstancias se dieron así que cuando llego a Europa con toda la llegué a Europa después de tanto esfuerzo después de tener como 50.000 100.000 personas atrás mía ayudándome para que esto se debe estar acá en tierras europeas pum fallece Mancha y eso me destrozó o sea me destrozó pero así todo yo seguía filmando y yo estos días atrás yo venía pensando loco llevo dos años acá en Europa y después de que ya me voy para Italia a descansar porque llevo dos años con la muerte de Mancha a mis espaldas o sea adentro de mi corazón y así todo seguía filmando así todo seguía pensando en crear contenido y por más que sí lo hacía porque me gustaba porque me despejaba en cierto punto pero es como no loco desconectate hacerse un retiro nadate las montañas dejar el celular dejar la cámara un poco por más que creas que te está haciendo bien y bueno al final eso yo estaba subiendo los videos hasta que vi el otro intentando subir los videos hasta que después tenía muchos videos acumulados intentaba editarlos si era ver a Mancha o ya no estaba incluso ya no lo veía en los videos pero igual me veía hablando y hasta que lo otro y era como rememorizar todo lo que estaba sucediendo antes y bueno entonces era muy complicado y así pasaba el tiempo pero yo seguí filmando y seguí filmando y en mi mente pasa esto saber que tengo como 100 GB de videos crudos y que tengo que editarlos es como yo estoy con mi mente en el presente acá me entiendes tener que agarrar y ponerme a editar cosas que sucedieron hace un año es como prefiero pagarle a alguien más para que que los edite y de último yo edito los del presente me entiendes y tampoco quiero ponerme a editar a subir los videos de ahora si en realidad tengo todavía como dos videos de hace ocho meses atrás después sucedió esto que mientras estaba en el lapsus de no subir videos en YouTube por estas circunstancias yo subía mucho yo todo ese tiempo en realidad yo seguía subiendo cosas en Instagram bastante seguidas después empecé a seguir más seguido más seguido hasta que en un momento dije para esto de hacer historias en Instagram se borran en 24 horas no les está viendo nadie si las ven 10.000 personas siquiera pero al otro día la gente me sigue preguntando cosas porque si yo tengo creo que en ese tiempo tenía 50.000 seguidores es solo un 1% bueno es un porcentaje muy mínimo ¿me entiendes? de la gente que está viendo ese día las historias al día siguiente cambia es otra persona que está viendo entonces no hay una cronología la gente no sabía donde yo estaba dije ok voy a empezar a subir esto mismo que suben las historias a los reels y a tiktok y así es como explotó otra vez no en youtube porque ya en youtube ya había dejado pero en instagram subió otra vez un montón tiktok o sea y ahí es que llegué casi a 400.000 personas y ahí el contenido cambió un poco porque ya dejé de mostrar lo que estaba haciendo en la bicicleta sino como curiosidades que estaban sucediendo que yo vivía esas eran cosas que yo me cruzaba todo el tiempo y era como wow y yo reaccionaba mucho así pero para mis adentro dije ok voy a filmar esto mismo estas mismas reacciones que yo siento cuando lo veo es como ok lo voy a filmar y agarra la cámara al toque y digo mira esto y así es que bueno se hicieron virales muchas cosas en instagram ahí aproveché dije ok estoy teniendo más seguidores más dinero más todo entonces voy a poder editar los videos de youtube y ahí decidí pagar a alguien para que los hagan y bueno eso yo te conocí en instagram creo que hay mucha gente nueva que que me empezó a seguir por ahí con la cosa pasé tener en menos de un mes 50.000 seguidores a 200.000 en menos de en menos de un mes al siguiente mes 380 tengo ahora o sea es una barbaridad la cantidad de gente que me sigue igual como estoy medio eso que no subo muchos reels tampoco o sea como me siento como desconectado de las redes y me gusta en cierto mundo porque es un viaje verdadero no estoy para las redes las redes están para mi no hay que ver no estoy para las redes yo viajo porque es mi estilo de vida es mi vida no es como la mayoría de personas que 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 como te como hacen a ver como Luisito comunica se va a china pero ya está pensando en que a china va para generar contenido y me parece respetable y súper profesional y me encanta ojalá en cierta parte yo pudiera hacer eso y así mucha gente que que sabe que va a llegar a cierto país y ya tiene contacto ya tiene donde parar donde ya tiene todo arreglado y ya tiene circuitos turísticos para visitar y yo no soy ese tipo de viajero yo voy improvisando todo así me enseñó mi padre así aprendí y así voy a seguir viajando mucho tiempo más y bueno si algún día me animo a hacer como Luisito comunica que me gustaría también ¿por qué no? informar hacer más informativo el tema de los viajes sin dejar de ser yo y por el hecho que ustedes me están escuchando mis personalidades o no no quiero que cambie pero me gustaría tener otro estilo de vida en base a los viajes también seguiría viajando es que no riega la visita crudamente y en parte también eso es lo que me está cansando estos últimos dos meses estoy cansado de correr estoy cansado de de vivir en extremos o al extremo al extremo de 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 seguir cagándome de hambre de seguir cagándome de sed y es como y no porque yo lo esté buscando porque una aventura porque uno digo bueno voy a cruzar África totalmente decidido y y sé que va a pasar eso pero cuando estás en una ciudad o sea en un país donde no tenés por qué cagarte de hambre simplemente porque está siendo muy difícil la situación económicamente o anímicamente que que escapa de tus manos o sea y estoy cansado de que las cosas se me están escapando de las manos cuando estaba cruzando Sudamérica yo estaba yo decidía estar en esas circunstancias en esas en esas situaciones superándolo y aparte que tenía el apoyo emocional de mi compañero ¿no? de mancha que era como ok listo estoy recansado dotado y estresado y y tengo ganas de putear ok lo hago pero al final tengo una vida al lado mío que tengo que no puedo no puedo renunciar si tengo a mi compañero que encima es como ahí lo abrazo y siento el calor siento que estoy de mi compañero pero bueno la verdad se suman muchas cosas así que bueno espero haber respondido las preguntas ¿pasas hambre? no tanto la verdad he pasado más hambre en Sudamérica pero pero bueno explotó porque se te espera yo te sigo casi casi desde que saliste en media me da alegría verte y escucharte y seguiste tal cual ah explotó porque se te se te espera yo te bueno me imagino que habrás querido decir otra palabra pero si estabas hablando sobre el tema de Instagram que explotó muchísimo el tema de la gente que empezó a seguir Industrias Pegaso acá voy a leer este mensaje y también voy a dar una reflexión en base de eso te nos desapareciste te veía por manchita pero la vida sigue gracias por lo de la vida sigue y qué bueno que comprendas también he recibido muchos mensajes que te veía por manchita te veía por manchita un año después ya no es lo mismo sin manchita ya no es lo mismo ya no sos el mismo no sé no sé qué y es como gracias que quería que que lo reviva o sea cómo quería que lo reviva o sea cómo quería que te satisfaga ¿me entiendes? o sea no puedo hacer nada no digo que esa persona que vos me hayas escrito con ese sentido nada que ver simplemente me hizo acordar a esos mensajes sumamente fríos en el que viven inmersos en las redes sociales en los que todo es fantasía como que se fuera a netflix en los que no hay una vida humana detrás de de esa pantalla que tú me edité como 5 videos me subo ok ya en vez ya no son las 60.000 visitas que me de personas que estaban atrás de la pantalla viendo sino que eran 10.000 en todo el mes o sea esta será como ok ya no tengo el mismo alcance que antes y encima en los comentarios habían 5 comentarios y 10 comentarios aunque sean pocos afectan más porque siempre lo negativo incluye más eran sobre sobre estos problemas sobre manchas sobre ya no sos el mismo sobre que vos leí el video es como que en cambio de subida para Instagram me sentía más el apoyo así que es por eso que al final me dedicaste más por Instagram y bueno así si mensajes horribles recuerdos a época Laura claro yo también te empecé a ver por Machitas de Colombia me recomendaron desde el canal de La Gata Rala me suena ese nombre La Gata Rala 1, 2, 3, 4 y dice si alguna vez te enganchaste con un libro en relación en el control de la mente cómo te estructurás entre cuerpo y alma mente y va a morir he leído sobre muchas cosas sobre espiritualidad muchísimas gracias por contarnos todo eso me siento identificado con vos en varias cosas emociones sentimientos Albert dice me gusta tu honestidad bravo por ello no cambies recuerda que hace 10 minutos y 15 meses dije que me gustan los cambios los cambios son buenos hay que cambiar o sea para bien que la gente también ha pasado eso que la gente se aferra a como creyó conocerme como creyó percibirme y ven que tengo una bici nueva y ya es como no sos el mismo o sea te hunden así y una bici no te cambia son cosas que en realidad siempre quise pero creo que mis verdaderos amigos solamente me conocen un poco más que en realidad que me conoce soy yo o ustedes por ejemplo quienes se conocen realmente son ustedes mismos estoy subiendo los mensajes no se cambia se evoluciona exactamente esto me hizo correr un mensaje que me había escrito otro viajero ya estando en Argentina en el norte por Córdoba creo que por Córdoba que me había puesto ese mismo mensaje parecido porque yo había hecho una reflexión también y me dice la única meta es ¿cuál era? me olvidé algo así como mejorar sí no mejorar bueno algo así pero es como que al final no hay como que ok aprendí esto y listo me quedo en el molde o listo pasó un año aprendí mucho más y acá me quedo no siempre va a haber algo un poquito para seguir aprendiendo y mejorando a mí me encanta que la pulserita roja esté sobreviviendo a tanta aventura vos sos Marta vos me habías hecho esta pulsera confirmame eso porque te porque yo sé tu nombre de Insta y no es tu nombre es boquita o algo así boca sos un groso y muy buena gente y no le tenés que dar bola a lo que no suma mancha está en el cielo y me encantó que le hayas dado la calidad de vida que leíste lo material es descartar muchas gracias por el comentario claramente ibas a cambiar atrás de los videos pasas y pasaste muchas cosas que no se cuentan lo bueno lo bueno es que no te dejaste llevar por todo lo malo eso me alegra no te sale eso es lo importante lo importante es no cambiar la compasión por la naturaleza por los demás por la gente iba a decir humildad pero cuando vos decís soy humilde déjate de ser humilde automáticamente por lo menos seguir trabajando en la humildad te lo revela en Río Gallegos ah Marte igual ya se está se está medio desgastando rompiendo así que yo creo que cuando ande por por Italia la voy a guardar en las cosas que también tengo de recuerdo tengo tengo que reunir todo porque tengo muchas cosas de recuerdo en diferentes lados ella me lo regaló en Usuaria para para la envidia que también le regaló una Milagros una de color violeta Omar dice nunca me voy a olvidar cuando se juntaron vos Manchita perdón Mancha y Pablito viajero en Usuaria para un shock y que tremendo que tremendo si si nos habíamos cruzado en realidad en Córdoba yo estaba con la rueda rota intentando hacer dedo para llegar a una bicicletería era domingo nadie me levantaba y de repente pasa una motita y se va y regresa y regresa filmándome con la cámara yo vi que ya me estaba filmando así que me conté toda la historia para que sepan y para que sepan sus seguidores yo no sabía ni quién era obviamente él no sabía ni quién yo era ninguno de los dos sabíamos quién era hasta que nuestros seguidores o sea de ustedes y ellos los seguidores de él le empezaban a decir te cruzaste con ese y a mí los seguidores o saliste en el hilo de Pablito me pasaba en el inca y lo viste tremendo y de ahí estuvimos desde Córdoba tú sabía intentando cruzándonos hasta que se dio en Usuaria ah en Río Gallegos perdón Marta si fue lo de la pulsa fue en Río Gallegos cuando hice la juntada yo estaba saliendo de la casa de una seguidora que me había ofrecido para quedarme y cuando salgo de la casa a la calle ahí se estaciona un auto en silla con el hijo y me dice yo estoy yendo para la juntada yo estoy yendo también y me llevo ella a mi propia juntada Marta Marta viaja a Italia a llevarte otra ¿quién es Marta? te encontramos y te llevamos con mi hijo Franco hasta el encuentro 1x Warden y La Gata Nala que encontraron un risco como para como que me seguiste él me recomendó a mí él tiene un millón de seguidores contame de esa historia porque no sé él no me sigue yo lo sigo creo pero él no me sigue ¿cómo es posible que me haya recomendado si no me sigue? en mi comentario de no cambies no es precisamente que no hagas cosas nuevas es que sigas siendo humildemente tú como Messi a ver bueno tremendo 94 personas el tren no sé si se han dado cuenta pero no no ha cambiado o sea no ha cambiado de estación sigo estando en Vykovsky Vin COVID él les muestra el nombre ah mira el Vyansh si quieren inspirarse vayan a ver el último video que subí que no está en mi canal no está en este canal está en el canal de mi sponsor juntos hicimos un video de 15 minutos mi primer documental fantástico es el mejor documental porque es el único ya se van a venir también mejores documentales se llama bienvenido a Ezequiel Hignone está en inglés obviamente y yo hablo en español así que lo van a entender todo y lo buscan ahí ponen en el buscador Ezequiel Hignone y lo van a encontrar ahí automáticamente está como en el tercer cuarto puesto de los videos irónica genial ese documental comenten a ver qué les pareció el documental cómo fue la sorpresa porque sí fue como uff uff yo cuando lo vi la primera vez estaba con tres amigos los cicloviajeros que me crucé en Grecia quedan de Alemania Irlanda y Holanda estábamos en un hostel en Estambul y les digo eh ¿quieren ver un video mío? ya está creo que sus titulados me pareció y y lo empezamos a ver y era como wow qué emocionante pum 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 y de repente traa no boludo y y de repente de esa emoción que se estaba viviendo quiebro y me pongo a llorar y ellos también algunos lágrimas otros de ahí se aguantaban las lágrimas se levantaron me abrazaron nos levantamos todos juntos y nos abrazamos entre todos porque ya había finalizado el video y era como quedamos en silencio o sea como al final de hacer su video eh y tuve eso el apoyo de de amigos fue muy emocionante haber ese video después lo cambiamos un poquito al final porque ustedes el final que conocen era un poco diferente al que yo ya al primero que habían hecho el primero que habían hecho o sea cuento la historia de Mancha que fallece y de repente pum secuencias de mí viajando solo y ahí termina y es como que no, pará chaval no me la termines así de revés pero boludo no re bajón terminó viste o sea obviamente siguió como que sí yo seguía viajando me entendéis todo pero pero la idea al final le dije subilo un poco viste y bueno y ahí ya mostraba la secuencia de yo viajando solo y con esto yo hablando de que voy para Asia y yo mucho más renovado ¿me entendés? o sea diferente ya con esta misma aura ¿verdad? pero así fue fue emocionante y obviamente el video sigue siendo emocionante pero no termina tan así como Marley y yo aunque capaz que hubiera sido bueno que termine así porque para que la gente llegue más ahí ¡pum! es bueno hacer emocionar a la gente las señoras se enloquecen con nada le dan a un incantidades ella es súper linda parece un perrito tiene agenda también sí, la conozco ella pero ¿cómo es que me seguís a partir de ella? sí, en ese canal los suscriptores te recomendaron en un canal muy seguido ¡ah! tipo en los comentarios ¿no? bueno que da fonio que atento a los ¿cómo se llama el video? welcome que significa bienvenido en inglés Ezequiel Hignone pero si solo pones Ezequiel Hignone en el buscador de YouTube lo vas a encontrar estoy ahí acostado así mirando hacia el horizonte con la bici atrás el cielo en el color celeste tiene 13.000 visitas recomiendo yo quiero ver que ese video hoy llegue a las 14.000 visitas no es nada somos 100 personas eso es como una cadena de favores ¿vieron la película de cadena de favores? son 100 personas que literalmente están hace como dos horas acá viéndome que significa que les gusta lo que estoy hablando así que les gusta lo que estoy haciendo la vida que estoy haciendo y eso me ayuda mucho el que ese video llegue a mucha gente 93 por 3 ¿cuánto es? 90 por 3 9 por 3 18 9 ay no sé cuánto es no sé cuánto es si alguien quiere hacer la cuenta ya estoy cansado y pasé esa son son no sé cuándo serán muchas personas mil personas tenemos que duplicar mándales a grupos de facebook de viajeros grupos de amigos whatsapp twitter tengo twitter o sea 239 el tipo le tiraba a mil 200 entonces van a tener que compartirle a 6 son 400 500 a 10 personas aunque ya lo pongan en un grupo de facebook ya es suficiente con la mejor frase inspiracional de su vida hagan clips de siberos suben historias yo la verdad que si llegó a mucha gente pero no es como esperábamos no es como esperábamos yo esperaba yo tiene que llegar a netflix no es que diría nada el tipo ¿no? René Paz si lo vi un par de días después que se publicó y me emocionó mucho el corazón contento de nuestra historia pero bueno hubiera estado bueno que salga vos también el video pero bueno son cosas que no tampoco decidí yo el video iba a ser de solamente 3 minutos imagínate se terminó extendiendo a 15 minutos yo le mandé como muchos videos y ellos tomaron ahí y es más al final terminaron agarrando muchos más videos desde mi canal de youtube o sea el trabajo que hicieron boludo para hacer ese documental fue muy sacado se tomaron el tiempo de buscar en mi canal te acompañamos en el tren así no va a salir si porque acá al final con este tren que se detuvo como una hora yo acá hubiera bajado y comprado algo para comer un hambre por suerte a las 12 yo creo que algo abierto debe haber en ese lugar en la siguiente estación donde tengo que hacer el cambio de transporte che ese quiere agarrar los timones del tren y manejarlos vos si no no sale más eso es terrible terrible acá Klaver dice tú eres increíble y aquí estamos deben viajar deben viajar con cuidado eso siempre nos preocupa deben bueno no estoy viajando solo ahorita eso bueno quiero agradecerles muchísimo o sea yo verdaderamente siento su compañía su su aliento su apoyo siempre que que ha pasado algo y hay que buscar soluciones están ahí es increíble no es una comunidad superficial aunque a veces salte uno alguno muy superficial que el 99% de ustedes está ahí y conocen lo que es viajar o que me vean a mí o sea están conectados con esto con viajar en bicicleta o bueno y eso lo agradezco mucho no vuelve para el otro lado del tren espero que no no igual como les digo esta ciudad es la primera faltan y el tren finalizaba a las 12 de la noche 12 y media todavía no sé de qué parte argentina soy tengo un video que lo explica que está buenísimo porque yo vuelvo al lugar donde nací a mis tierras que me vieron nacer que me vieron que me vieron cagar y comer después de 8 años yo nací en Catamarca pero nací en el campo en el campo así como Jesucristo nací nací con con una camita hecha por mis padres techo de paja luz a la vela sin electricidad sin agua corriente solo agua de la vertiente que caía cerca de la casa árboles que daban fruta y tierra que daba alimentos no probé el dulce el caramelo artificial recién a los 3 años creo y después bueno mis padres se separan mi madre me llevó para Buenos Aires mi padre se fue a viajar y después yo me fui a viajar y llegué a Argentina y ahí fui a conocer el lugar de Nancy no que después de 8 años estoy loco de 8 años viajando pero 20 años tenía 23 no tenía 26 25 capaz a ver salí de viaje a los 23 años 24 25 entre 25 y 26 conocí el lugar donde nací y eso eran y yo bueno 3 años resten ahí les voy a decir cuánto tiempo pasas si vean los videos viejos son lindos le da la sorpresa a la mamá cuando volvió a Argentina ahí sí después de 8 años yo creo que todos los que están acá vieron los videos más importantes que fue mi regreso a Argentina el lugar donde nací conocer el lugar donde nací reencontrarme con mi mamá llegar al fin del mundo qué más y bueno obviamente ahí entre esos hay 200 videos para que vean a ver ¿cómo se llama el destino donde te lleva ese tren? no lo sé pero si estás conectado a un mapa en Google fíjate pone ok buscás sim sim que es s y d perdón no m es d sim en realidad la s tiene una cosita rara ahí arriba y pone ahí vas a ver que está la frontera con Croacia el primer pueblito que se te cruce ahí es donde yo tomé el tren entre sí y bueno al fin carajo nos vemos se leen ahí ponen un emoji bueno pone de ese pueblo que no sé el nombre por eso te estoy dando todas esas referencias hasta Sagref y te va a salir un tren que salió a las 8 de la noche capaz que mañana salió a la misma hora y vas a ver que hace transbordo ahí es donde yo voy a hacer transbordo a ver si lo encontrás a ver si lo encontrás él ya había encontrado a un lado que yo estaba yendo que ni yo sabía cuando estaba por Georgia que el directo que hice en Instagram no sé quiénes de los que están acá vieron ese directo porque estaba re bueno el paisaje de ese lugar ni saber por dónde andar me voy a sorrir y no tengo tengo una lata tengo fan boludo re emocionando yo pegando los gritos que hay de gente ¿qué es esto? ah, esto es pasadudo estoy harto de las pasadudo ay, no tengo agua boludo llego a tomar ¿llego a comer algo? llego a comer algo y me va a dar una sed voy a tener que tomar agua de ese baño que siempre hay un cartel que te dice que no tomes agua de ese baño pero tengo un potabilizador que es muy bueno dura como 4 años esa que supuestamente es número 1 puedes tomar agua del río de aguas de África contaminados o de los ríos del Amazonas que están recontaminados y que no te pasa nada así que si no doy más me van a ver tomando agua de odoro de polavaria nos vamos tenemos un chico y nos vamos 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 en el barrio eso es un boludo lo siento, no hay que esperar ahí está, era súper fácil a ver, che eh, ¿qué dice? los mensajes potencialmente inapropiados quedan en espera de revisión ¿qué habrá dicho esa persona? pero el donó no, ah ver mensaje no me deja no me deja ver el mensaje que dejaste pero, ah, pusiste ah, ahí está, ahí está, lo vi pusiste el tren y tres musculitos ahí muchas gracias no puedo ver cuánto pusiste pero tenés agua en la bici no tengo agua en la bici tengo una botella de gasolina que no la voy a tomar, claramente a ver, la roja es gasolina y eso está vacío ya me lo tomé ya me lo tomé que boludo si cuando empecé el directo me compré agua boludo, que tarde o que fue la cabeza mi cabeza fuiste al super claro, fui al super es que eso pasa por pasar sed durante los últimos tres días ya mi mente está con el chip de no tenés agua porque siempre me compraba porque perdí las dos botellas donde cargo agua siempre me dejó mal que estamos mirá mal que están ustedes porque iban a tomar agua del minero boludo jajaja mirá mal que si no hubieran dicho nada capaz que hacían un video mirá jajaja 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 que si tenés agua y el agua que compraste jajaja la compraste a su ropa saliste de Tobanik le dice René si, de ahí salí es verdad ahora no me acuerdo de su nombre a ver a ver uy se mueve la bici cosas que pasan dijo la real de tenía una profesora de matemática que era la real monica la real a ver le voy a mostrar encendedor que no debería estar acá debería estar en el otro lado pero bueno esta es la cocina uuuu me acordé que tengo esto hummus hummus que es picante nada mal a ver últimamente no me gusta el picante el pan y para de contar bueno unas vitaminas que podría ya que estamos ahí está la avena Ivankov Ivankov estoy en Ivankov a ver toma agua primero tengo que ir al baño tomo antes de ir al baño ¿será que dejo el celo acá? mientras vuelvan a ver los voy a tapar un poquito ahí no se ve ya ven no se ve no This is en la la inspiración en la de No se ve fui el Servicio Ibancova Gracias por ver el video 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 ¿Será que pinta la nube? ¿Qué la es? Bien, un pantuzito turco No se entiende nada, ¿vieron? No se entiende nada, ¿vieron? Creo que son las 9 ya Creo que son las 9 ya, no vi algo Alejo, esa es la mejor de las energías para vos y tu viaje Acá en casa nos preguntamos por dónde andás Y preocupamos que te vaya bien Pero no lo sé Y ando por... Y ando por... Por Croacia hasta... Hasta mañana La mañana, Eslovenia y después Italia Me asaltaron... Me asaltaron, nunca me robaron Por suerte Trato de ser muy... Siempre precavido... No confío... No confío... Mucha gente piensa que yo confío mucho Que soy... Eso... Y también la mayoría de mis videos Es como... La gente ayudándome Y... Gente desconocida en la calle Y todo... Pero el tema es que... Yo miro muy bien Quien me está... Quien se acerca, ¿no? Y a veces podés errarlo y... Al final no vas a ver Las intenciones, pero... Yo qué sé... De 10 personas capaz que... Digo sí a... A 4... O a 3... No sé... Me quedo mucho más con... Con la persona que viene como así... Súper emocionada Que la notas... Más que alguien que viene... Ayer por ejemplo... Ayer pasó una secuencia... Es una secuencia muy rara, viste... Porque... Llego a una estación de servicio Que fue... Fue donde... Yo subí la historia en Instagram Diciendo que... Estaba recansado... Y como puse dos emojis ahí... Y tenía que hacer 100 kilómetros... Cuando estaba ahí... Tomando una coca-cola... Una coca-cola... Se acerca alguien... Y... Que le pregunta... Al... Que trabajaba ahí... ¿De dónde es? Y el... Me pregunta a los dos... ¿Argentina? Le digo... Argentina... Se acerca... Y me dice... Lo primero que me dice... No, perdón... Se acerca y lo primero que me dice... ¿Querés vivir la mejor experiencia de tu vida? Algo así me dice... Eh... No, gracias... No quiero drogas... Jajaja... Y... Y... Y le digo... Y bueno... Y él me empieza a contar... ¿Viste? Y me dice que hay una fiesta... Eh... Casi como... Que hay personas de todo el mundo... Empezó a decir que hay personas de México... De... No sé... De Perú... Eh... Y... Bueno... De Alemania... Yo qué sé... De Europa... Y me dice que es casi como una fiesta... Eh... Eh... No pública... Sino como privada... Yo qué sé... No... Y digo... Ah... Mirá... Me tengo que ir para... Para Italia mañana... O sea... No voy a poder... Pero me encantó... Y me da la mano... No sé qué... Toda la mano sudada... O sea... Mojada... Alejate de mí... No va a ver... No tenía... Y yo no acepto... O sea... Mirá si iba a aceptar... Capaz que no pasaba nada... Pero... Uno nunca sabe... Uno tiene que estar... Precavido... Y yo soy bastante... Eso... Precavido... Eh... Todavía no tomas nada... Si tomé agua... Antes de ir al baño tomé agua... Pero lo que sí... No comí nada... Todavía... No me sonó nada bueno... Sonado... Que hoy yo sí le voy a tragar... Jeje... Aguante el atún... Lo que sí... El atún es bueno... Bien... Prudente y atento... Si... Ahí tiene... Mucha gente piensa que... Uno va ahí confiado por la vida... Pero... Ahora sí, loco... Y... Miren estos cubiertos que me regalaron... Son de la marca Primus... De Estados Unidos... Son muy caralísimos... Uno así se me regalaron... Y... Están buenos... Y Benito... Ayer te comenté en Instagram... Que me parece que te vas a enamorar en Italia... Ah... Vos era Lu... Ah... Tenés la... Lu... Jaja... Si... Eh... Que nombre tenías en Instagram... Me olvidé... Jeje... Si... Con alguna... Con alguna... Suiza... Francés... Alemana... Se venía nervioso y iba rascando las cartas... Yo no estoy cerrado al amor muchachos... Un provecho... Un provecho... Siempre me acuerdo... Dice... Mariana... La abuela... Que te invitó a comer... Una genia... Alta experiencia... La quiero ir a visitar de vuelta... Para quienes hayan enganchado... Las historias que subo en Instagram... En ese tiempo... Bueno... Habían pasado como... Seis meses capaz... O capaz en el... Eso debe exagerar un poco los nopeles... Con él en dos meses... Ya me... Ya me había ido a Suiza... Estaba en Croacia... Con los alemanes... Antes de llegar a Montenegro... Diciembre... Noviembre... Junio... Si... Puede ser... Cuatro o cinco meses... Y... Y pum... Me llega un mensaje al privado en Instagram... Y es un video... O una historia que me etiquetan... Es un video... Y me empieza a hablar en italiano una señora... Que no saben quién era... Tipo de unos... 45 años... Y me dice... Seguro... Obviamente no me conoces... No sé qué... No sé cuándo... Yo soy acá de Italia... Y me dice... Pero... Seguro conoces a ella... Y me señala... A la... A la abuelita... Que resulta que era como... Del barrio... Y resulta que esta señora... Que me... Me escribe por Instagram... Me manda este video... Me dice que... Que le llegó la noticia... Las noticias de Argentina... Las que me entrevistaron a mí... Viste... Y... Y que hablaran de esta situación que a mí me pasó... Tipo... TN... Creo que salió... Eh... Una revista en Uruguay también... En el país... Y no se encuentran tantas más... Y ella vio... Y... Y... Cuando estaba viendo el Tik Tok... Digo... Pero... Si ella es... Eh... Giovanni... Giovanni... Mira... No se encuentran... En el momento... Aliento... Te... Puede...